Naruto empieza con la plantilla del zamurái atómico 276, 296, zorro novelas ligeras, 276 está bien, ¿eso es lo que dijiste? Entonces, después de beber esta olla, no puede seguir bebiéndola. Al ver que Tsunade era tan terca, ya le había pasado la copa de vino que acababa de servir en su mano. Y ella levantó la cabeza y se lo bebió todo. Oye, oye, oye tilde siéntate, 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 hay tantos platos aquí, comamos y bebamos. Al ver que había bebido una copa de vino con una droga por la mañana, Tsunade inmediatamente puso su corazón abajo. Luego, mientras saludaba la comida de la mañana, sirvió vino con entusiasmo para el vaso de la mañana. Pero justo después de que Tsunade se sentara, habitualmente se llenaba un vaso. Y como Tsunade está un poco borracha y confundida, no notó sus movimientos habituales. Luego empujó el matraz que tenía en la mano hacia la mañana de enfrente. Dos personas toman una copa de vino y luego una copa de vino. Conforme pasó el tiempo, comencé a sentir un poco de sueño por la mañana. Y también hay un rastro de calor extraño de adentro hacia afuera. Sin embargo, como no bebo mucho, al principio no le presté mucha atención. Porque no se sentía borracho y su conciencia también era muy clara. No fue hasta un tiempo después, cuando el matraz había tocado fondo, que se descubrió la anomalía por la mañana. Porque uno de sus avisos inadvertidos se levantó, pero vio a Tsunade al otro lado, mirándose a sí mismo con una mirada confusa en sus ojos. Y por la mañana, de repente descubrí que Tsunade en ese momento parecía tener una atracción fatal. Esto hizo que no pudiera evitar secarse la boca por un tiempo y su cuerpo se calentaba cada vez más. ¡Wow! ¡Tilde! ¡Wow! ¡Tilde! Oye, Tsunade, ¿qué te pasa? De repente se despertó por la mañana y respiró hondo unas cuantas veces. Fue entonces cuando me deshice de esos impulsos primitivos en mi corazón. Pero en ese momento, Tsunade de repente se tambaleó y trepó. Las olas en su pecho cayeron sobre los ojos de la mañana, y el deseo que tanto le costó reprimir explotó nuevamente en un instante. Así que no pude evitarlo por la mañana y me abalancé sobre Tsunade. En la habitación de invitados, de repente se secó y se quemó. Sonó el sonido del jabón de brocado desgarrándose, y en el momento más crítico, con los últimos vestigios de sobriedad aún en la mañana, abrió la mano y soltó un pequeño encantamiento. En medio de la noche, la luna estaba alta. Un pequeño equipo de seis personas también acudió al puesto de la mañana y a la competición de córner. Al mirar el enorme pozo con un diámetro de cientos de metros frente a ellos, todas las personas del equipo de soporte se quedaron sin palabras. Parece que los adultos se encontraron por la mañana. Y aquí y entre ellos, hay una batalla feroz. Después de retraer la mirada, la chica del aceite ciba y dijo con cierta emoción. En su imagen, sólo la mañana podría provocar este tipo de destrucción a gran escala. Bueno, mi opinión es la misma que la tuya. Estaba en la cueva de allí y también sentí el olor de los adultos por la mañana y el olor a dinero en la cueva. Parece que por la mañana, los adultos deberían haber arrebatado la compensación a Shajin Villaje. Después de escuchar las palabras de la chica petrolera Zeeway, Inuzuka también la sintió con la cabeza. No estaban preocupados en absoluto por la mañana. Después de todo, todos han visto la fuerza de la mañana en la guerra. Entonces, para la fuerza de la mañana, naturalmente son muy confiados. Dado que todos los juicios están de acuerdo, entonces acampemos y descansemos en el lugar. Después del amanecer, regresamos a la ciudad de Yoshikawa por donde vinimos. Se estima que los adultos ya han dado un paso delante de nosotros en el camino. Mañana, y tal vez sea posible volar de regreso directamente. Después de que terminaron las palabras de Inuzuka, la chica del petróleo Zeeway asintió nuevamente y les dijo a todos. Entonces todos asintieron y aceptaron el plan de la petrolera Zeeway. Próximo. Cuando los primeros rayos de sol brillan a través de las ventanas y entran en las habitaciones del hotel, Morning también frunció el ceño y se despertó del tatami. En el momento en que abrí los ojos, fui recibido por dos enormes montañas de carne, que sorprendieron a todos por la mañana. Yo, ¿qué estoy haciendo? Me encontré abrazando a Tsunade con un simple abrazo. Por la mañana, su cabeza repentinamente cayó en un estado de inactividad por el horror. Toda la persona también estaba asustada e inmediatamente se liberó de las extremidades de Tsunade y se sentó directamente. Fue en este momento que la absurda escena de ayer fue una escena. Como el fragmento de una película, la locura invadió la mente de la mañana. Yo, ¿soy realmente más fuerte que Tsunade? ¿Qué diablos es esta MT? Después de revisar los fragmentos de recuerdos en tu cabeza. Inmediatamente por la mañana, sacó ropa nueva de la mochila del sistema y se la puso. Luego, con un movimiento de su mano, retiró el encantamiento que se había arreglado anoche, y luego no miró hacia atrás. Salió de la habitación de invitados de Tsunade y Mute. Porque a partir de los fragmentos de memoria, solo puedes ver tu propia primera perspectiva por la mañana. Así que no sabía lo que estaba pensando anoche y por qué hizo esas locuras. De todos modos, a juzgar por el llanto de Tsunade, se sentía como un criminal X fuerte por la mañana. Esto lo hizo sentir muy débil, así que tan pronto como se vistió, salió presa del pánico por la mañana. Rascatil de Van Damme. Se escuchó el sonido del marco de la puerta al abrirse y luego cerrarse. Tsunade, que había estado dormido antes, lentamente abrió los ojos con cansancio. De hecho, cuando se sentó por la mañana, también se despertó. Es solo que para evitar la vergüenza, ha estado fingiendo estar dormida. Y no me molesté en observar a Tsunade en la mañana, así que no me di cuenta de que se había despertado. Etil de til de zorro novelas ligeras es un pecado autoinfligido, y no puedes vivir, pensando en los ridículos eventos de anoche, Tsunade también suspiró, con el rostro lleno de amargura. Cuando se despertó anoche, se encontró a sí misma y a la mañana allí. Ella resistió muy enojada por un tiempo. Pero cuando vio que tenía los ojos rojos por la mañana, vio una bolsa de papel con abánicos esparcidos no muy lejos de ella. Tsunade comprendió de inmediato por qué estaba sucediendo esto. Al ver el rostro distorsionado de la mañana incómodo, pensé que eso me estaba tratando de todos modos, y luego Tsunade también rompió la lata y dejó de resistirse. ¿Quién diría que la mañana era como una vaca, no sólo arruinando su inocencia? También se arrojó medio muerto. Esto hizo que la mente de Tsunade se llenara de lágrimas y quiso llorar sin lágrimas. La noche había pasado, pero no sólo le dolía todo el cuerpo, sino que también sentía un leve dolor en la parte inferior del abdomen. Tsunada, Tsunade-sama, ese grupo de fans, no, no es una droga, justo cuando Tsunade presionó suavemente el abdomen para aliviar el dolor. Tumbado en el tatami junto a él, se quedó dormido y de repente susurró. Después de escuchar sus palabras, la amargura en el rostro de Tsunade se volvió aún más deprimida. Había pasado una hora y el sol había salido alto. Y en la habitación de invitados del hotel, el silencio de estar drogado y quedarse dormido también ha despertado pausadamente. Pero antes de despertar, Tsunade ya había limpiado todos los rastros del absurdo de la noche anterior y la mañana. Entonces Mute no estaba en la escena y vio algo extraño. Tsunade-sama, ¿realmente estuviste bien ayer? Pero recuerdo que parecías darle ese paquete rosa de polvo, mirando a Tsunade, quien se había puesto ropa, Shizune preguntó con cierta vacilación. Después de todo, antes de caer en coma anoche, fue testigo de cómo Tsunade estaba drogada por la mañana. Por supuesto, ella todavía era joven y no sabía qué era esa bolsa de pastillas de fideos. Es sólo que Tsunade le había dicho antes que no era algo bueno. Y eso es todo lo que ella sabe. ¿Está realmente bien, qué puede ser? Y no le di ningún polvo rosa, ¿verdad? No puedes estar alucinando después de emborracharte ayer, ¿verdad? Al escuchar las palabras interrogativas de Shizune, Tsunade inmediatamente respondió directamente. Pero sus ojos un tanto errantes sin duda parecían un poco débiles. ¿Es realmente? Escuché a Tsunade-sama decir que estaba alucinando. Shizune de repente se rascó la cabecita con cierta confusión. Es una pena que sea demasiado joven para leer palabras. De lo contrario, seguramente descubriría que Tsunade se estaba mintiendo a sí misma. Está bien, es hora de que nos vayamos. Si no nos vamos, no tendremos dinero para pagar el hotel. Al ver que Shizune todavía se rascaba la cabeza en contemplación, Tsunade de repente le dio unas palmaritas en la cabecita y recordado. Y Shizune escuchó las palabras de Tsunade y al instante se despertó. Después de todo, los dos ya no tenían un centavo y ayer pidieron una gran comida que no podían permitirse el lujo de consumir. Si no corres en este momento, será realmente problemático. Sin embargo, tan pronto como los dos abrieron la puerta, ni siquiera habían salido del pasillo y fueron atrapados por el posadero. Justo cuando Tsunade pensó que el posadero los pintaría de negro para pedirles una cuenta. El posadero sonrió y le entregó una funda de cuero llena de dinero. E informó a los dos que era el hombre que vivía con ellos anoche quien los había dejado atrás. Además, el hombre también les ayudó a pagar el alojamiento y las comidas de un mes. Después de escuchar las palabras del posadero, Shizune de repente exclamó con entusiasmo. Dinero o no, a ella no le importa. Sin embargo, al menos durante el próximo mes, no tendrán que preocuparse por alojamiento y comida. Y cuando Tsunade escuchó que era algo que quedó de la mañana, su rostro se complicó. No sabía qué tipo de humor estaba sintiendo respecto a la mañana en ese momento. Dijo que lo odiaba por arruinar su inocencia, pero en realidad no lo hizo. Después de todo, lo que pasó anoche fue en realidad autoinfligido. Pero no lo odiemos, su inocencia fue efectivamente arruinada por sus manos. Entonces Tsunade está realmente lleno de emociones encontradas en este momento de la mañana. Vamos, vamos al casino ahora. Agarrando el estuche de cuero en brazos del posadero, Tsunade salió de la posada con Shizu. A ella no le importaba, porque les dejó dinero por la mañana. De todos modos, como tienes dinero, claro que tienes que ir al casino a entregar el libro. Etilde es realmente difícil cambiar tu naturaleza, al ver a Tsunade cojear y alejarse, el posadero de repente suspiró. Entonces una nube de humo blanco brotó de su cuerpo y de repente adoptó la apariencia de la mañana. De hecho, después de escabullirme de la habitación de invitados por la mañana, no fui muy lejos. En cambio, usó la técnica de transformación y usó la gema mental para simular el aura del posadero, y luego siguió protegiéndolos a los dos afuera de la puerta. Después de todo, Tsunade estaba desnuda y dormida en la habitación de invitados. El personal del hotel, que temía no tener ojos largos por la mañana, entró y vio su luz primaveral. En este momento, el estado de ánimo matutino también es el mismo que el de Tsunade, lleno de complicaciones para ella. Pero la diferencia es que se debe a esta relación con Tsunade. Hizo la mañana en mi corazón, y había un rastro de sentimientos desconocidos por Tsunade. Pensando en la apariencia cojeante de Tsunade en este momento, de repente sonrió inconscientemente por la mañana. Luego salió del hotel y se dirigió a la ciudad de Yoshikawa. Después de un vuelo de diez minutos, llegué a la ciudad de Yoshikawa por la mañana. El pequeño equipo que apoyaba en este momento también regresó aquí. Entonces el asunto se anunció por la mañana y regresó a la aldea de Konoha con los demás. En cuanto a los ninjas de arena que fueron asesinados por Kakuto, todos fueron sellados en el pergamino y llevados juntos de regreso a Konoha Villaje. Entonces, ni siquiera tú puedes quedarte con la otra parte. Pueblo de Konoha, dentro del edificio Okage. Después de escuchar el informe de la mañana, APC y Rieslash frunció profundamente el ceño. Porque la capital de la esquina ha sido sometida, entonces, por la mañana, mintió diciendo que los bandidos que robaron la compensación de Shain Villaje habían escapado. Y solo le arrebató la compensación a Shain Villaje. Si, aunque la otra parte no puede vencerme, hay muchas formas de salvarme la vida. Entonces, si no tienes cuidado, dejarás que la otra parte se escape. Mirando al simio Feiri cortando, respondió con una mirada seria por la mañana. En cuanto a cómo saltó la otra parte, no hubo una explicación detallada por la mañana. Después de todo, si sabes el motivo, aún puedes dejar escapar a la otra parte. Entonces, en lugar de explicar el motivo, parece más realista. Jejeje Tilde olvídalo, APC. Dado que se ha recuperado la compensación de Shain Villaje, entonces ¿por qué molestarse con esas cosas inútiles? Justo cuando Sarutobi todavía estaba pensando, Danzan de repente se echó a reír. Esto me sorprendió un poco por la mañana y no sabía por qué Tuanzan estaba hablando con él. Y como Tuanzan tiene la cara seria durante todo el año, se rió, ¿cómo mirarlo y sentirse avergonzado? HMM, que así sea. Dales este pergamino a los tres ninjas de arena y déjales que se lleven a Ibizo de regreso. Por cierto, diles que hemos recuperado la compensación de su aldea. Al escuchar las palabras de Danzan, Sarutobi asintió en ese momento. Luego le entregó el pergamino que contenía el cuerpo del shinobi de arena a Danzo. Deje que Tuanzan se encargue del resto de los asuntos en Shain Villaje. Esos tres Shain son solo minions, y no vale la pena dejar que APC y Rhi lo haga personalmente. En cuanto a Ibizo, tiene esa calificación. Es solo que todavía está cautivo de Konoha en este momento, por lo que enviar a Danzan, el segundo Armando, para lidiar con eso ya es suficiente para darle cara. Las tres generaciones de adultos, volveré primero. El asunto quedó decidido y se despidió de las tres generaciones por la mañana. Después de regresar a Konoha Villaje, fue directamente al edificio Okage. Hasta ahora no había estado en casa. Bueno, tú también puedes regresar y descansar. Pero recuerda, traeré a Kusina mañana para recibir tu pago. Al escuchar las palabras de la mañana, el mono Feiza y también sonrió y agitó la mano, dejando que la reina se fuera a casa. Por la mañana para descansar. Bam Bam ¿Cuándo? 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 Wow, Bam, La, La, Yay, Tsunade-sama, nos hemos ganado el premio gordo otra vez. Frente a las máquinas tragamonegras de un casino, Mute saltó alegremente. Porque el patrón de la máquina tragamonegras se detenía en el número 3-7. ¿Por qué? Como ya es Tsunade, ganó el premio mayor por decimotercera vez consecutiva. En ese momento, un grupo de espectadores se había reunido a su lado. Y el rostro de todos está lleno de incredulidad. También hubo algunas personas que susurraron que algo así como que la oveja grande y gorda finalmente había sido transferida. Como vieron a Tsunade ganar la lotería cada vez, pensaron que era un mal funcionamiento de la máquina tragamonedas. Entonces todos se apresuraron a apostar. Pero cada vez que sacan la lotería, el dinero siempre son bollos de carne y perros, y no hay devolución. Pero cuando llegó el turno de Tsunade, todos fueron premios mayores de 777. Es como un mal en una máquina tragamonedas, que alarma a los propietarios de otros casinos. Es, ¿qué diablos está pasando? ¿Soy realmente un transbordo? Al mirar la máquina tragamonedas que arrojaba monedas a toda prisa, Tsunade también se mostró un poco incrédula. Estaba muy familiarizada con su fortuna en el juego. No es exagerado decir que ella es una existencia que perderá cada vez que juegue. Porque nunca ha ganado la lotería ni ha ganado dinero desde que era niña. Pero lo que sucedió hoy contrastó marcadamente con su suerte habitual en el juego. Esto le hizo pensar por un tiempo que había perdido toda su mala suerte, y luego empezó a tener buena suerte. Pero cada vez que pensaba en esto, la mente de Tsunade inconscientemente mostraba la apariencia de las nubes blancas en la mañana. ¿Por qué no te transfieres temprano y tarde? Pero por la mañana, fue trasladado después de haber sido arruinado por la otra parte. Así que una vez más se preguntó si lo había transferido ella misma o si le había traído buena suerte por la mañana. Esta es realmente la primera vez que Tsunade siente que ganar dinero también es tan angustioso. Tsunade-sama, apueste rápido. Con un poco de suerte ahora, podemos recuperar todo el dinero que perdimos hace unos días. Al ver que Tsunade estaba aturdido, Mute de repente instó con entusiasmo después de recoger la moneda. Esta es la primera vez desde que siguió a Tsunade que instó a Tsunade a apostar más rápido. En el pasado, ella siempre aconsejaba al Gangshou que se detuviera lo antes posible y ahorrara un poco de dinero para comida. Está bien, hoy voy a acabar con el casino. Tsunade, quien fue despertada por el silencio, señaló audazmente su brazo. Luego saca una moneda y métela en la máquina traga monedas. Cuando se presionó el botón de inicio, la máquina traga monedas comenzó a girar lentamente nuevamente. Si soy yo quien transfiere, entonces esta apuesta, ganaré el premio mayor nuevamente. Si fueran las nupes blancas de la mañana las que me trajeron buena suerte, entonces no habría dinero esta vez. Como la música de la máquina traga monedas giró, Tsunade rápidamente cerró los ojos y oró en silencio. Ella no sabía por qué estaba orando así. De todos modos, es subconsciente y quiero verificar mi suerte. Campana, sonido metálico, campana. Yai, Tsunade-sama, nos hemos ganado el premio gordo otra vez. La música que acompañaba la rotación de la máquina traga monedas se detuvo y el patrón de la máquina traga monedas se detuvo nuevamente en el 777. Y Mute también se emocionó y volvió a exclamar. La multitud de espectadores también estalló en un estallido de ruido. Todo el mundo tiene envidia de Tsunade y su impía suerte en el juego. Pero en ese momento, una chispa repentinamente brilló detrás de la máquina traga monedas. La máquina traga monedas que aún no había escupido monedas de repente se apagó y se volvió en negro. Y el sonido silencioso lleno de emoción, y las personas que estaban asombradas por la suerte de Tsunade, como si estuvieran ahogadas por el cuello, el sonido se detuvo abruptamente en un instante. Ah, tilde, ah, tilde. Lo siento chicos, hay algo mal con esta máquina. Hoy estas máquinas están fuera de servicio. Al ver que la máquina traga monedas no funcionaba correctamente, toda la fila de máquinas cayó en un cortocircuito. El dueño del casino, que se estaba secando el sudor a un lado, se levantó apresuradamente. Tsunade se ha estado ganando el premio gordo, lo que también lo asustó. Entonces, en este momento, aprovechando la falla de la máquina, solo puede pedir perdón a la gente y persuadirlos para que realicen otros proyectos. ¿Cómo es eso? Obviamente ganamos el premio mayor. Al escuchar las palabras del dueño del casino, Shizun de repente murmuró insatisfecho. También quiere aprovechar la suerte de Tsunade para permitirles a los dos recuperar todas las pérdidas que perdieron antes. ¿Quién sabe, esto sucederá? Vamos, vamos a jugar en otros proyectos. Al ver las quejas descontentas de Shizune, Tsunade le dio una palmada en el hombro y salió de la máquina traga monedas con una expresión complicada. Todavía estaba un poco atormentada por el hecho de que la máquina traga monedas se había roto tan pronto como oro. Entonces quería utilizar otras formas de verificar su suerte en el juego. Y después de que Shizune escuchó las palabras de Tsunade, solo pudo seguir impotente con una gran bolsa de monedas. Al ver a Tsunade y los dos irse, y luego no reparó la máquina traga monedas y simplemente dejó que la gente la quitara para probarla. Debido a las máquinas traga monedas actuales, hay demasiados premios mayores. Esto le hizo preguntarse si la máquina no funcionaba correctamente. Sin embargo, el propietario del casino pronto se arrepintió de no haber reparado la máquina traga monedas y de no haber persuadido al jugador a practicar otros deportes. Porque la buena suerte de Tsunade hoy obviamente no está solo en las máquinas traga monedas. Ya sea que esté jugando a los coladores, haciendo trucos o lo que sea, siempre pide algo. Tan pronto, el director de Tsunade se multiplicó varias veces. Incluso se puede decir que se han eliminado todo tipo de juegos en todo el casino. Y al ver tan buena suerte de Tsunade, los jugadores de todo el casino también se convirtieron en una sensación. Al final, el dueño del casino solo pudo sacar 5 millones de tiles y le pidió al gran Buda de Tsunade que saliera del casino con cara de amargura. Tsunade-sama, finalmente ganamos. Esta es la primera vez que ganamos dinero en un casino, de vuelta en la habitación del hotel, Shizune sacó todo el dinero y rodó con entusiasmo. Más el millón de tiles que originalmente les dejaron en la mañana. En este momento, los dos tienen casi 20 millones de tiles. En menos de una tarde, ganaron casi 20 veces el capital. Esto hizo que el silencio que había por primera vez con tanto dinero fuera difícil de calmar por un rato. Sin embargo, a diferencia de Mute, Tsunade, que ganó dinero por primera vez, no estaba tan feliz como imaginaba. No sé por qué, ella siempre piensa inconscientemente en la mañana. Esto la hizo sentir un poco incómoda durante su día en el casino hoy. Siempre siento que me estoy perdiendo algo en este momento. En el segundo día de la recaptura matutina de San Did en Indemnity, Konoa Villaje volvió a celebrar una reunión de recompensa. Los ninjas a quienes no se les había pagado la última vez acudieron en masa al edificio o caje. Y la mañana y Jiusin ahí también obtuvieron sus cuotas al final. La recompensa por la mañana es mil millones de tiles. Y la remuneración de Jiusin ahí es de 9,8 millones de tiles. Después de recibir el pago y regresar a casa, llamó a Maitrin por la mañana. Luego los tres sostuvieron una reunión familiar para discutir la construcción de la casa. Al final, los tres decidieron por unanimidad construir una casa antigua tradicional. En cuanto a la superficie, por la mañana se decidió ampliarla a unos mil metros cuadrados. También incluye un complejo, salón de té, piscina y sala de práctica, etc. De todos modos, la casa está en las afueras de Konoa y no hay muchos vecinos alrededor. Si el área no es suficiente, vaya directamente y postule con la tercera generación. Incluso puede comprar un terreno por el doble o el triple del precio. De todos modos, en este momento tiene una enorme cantidad de dinero de mil millones de tiles y todavía es fácil hacer esta pequeña cosa. Una vez ultimado el asunto, los tres lo hicieron por la mañana. Inmediatamente comencé a ocuparme del asunto de construir una casa. Cuando fui a solicitar un terreno con Sarufe y Richo por la mañana, Sarufe y Richo le concedió el precio más bajo sin decir una palabra. Por otro lado, Maikin y Kusina también contactaron a los trabajadores que construyeron casas en la aldea de Konoa. Cuando los trabajadores se enteraron de que los adultos iban a reconstruir la nueva casa por la mañana, inmediatamente se inscribieron con entusiasmo. Entonces, en menos de media hora, Maikin y Kusina reclutaron a más de 100 trabajadores. Luego, esa noche, la gente escogió un día propicio y decidió comenzar la construcción tres días después. Eso sí, habrá que esperar a que comiencen las obras. Comprar materiales existe, pero no es necesario elegir una fecha. Así que al día siguiente, al amanecer, llegó la mañana y un grupo de trabajadores entró en acción. Entre los trabajadores se encontraba un anciano de gran prestigio. Y por la mañana fue nombrado capataz jefe. Le entregó directamente 50 millones de tiles y le pidió que llevara gente a comprar los mejores materiales de construcción. También fue en este momento cuando Kien difundió la noticia de la reconstrucción de la nueva casa por la mañana. Entonces, los ninjas que estaban en Konoha pero que no tenían ninguna tarea también vinieron para ayudar a unirse a la diversión. Así que al tercer día, el día antes de que comenzara la construcción. También se han entregado todos los materiales necesarios para construir la casa por la mañana. Para agradecer a todos por su ayuda, yo personalmente cociné por la mañana y por la tarde. Se preparó una abundante comida para todos los que ayudaron, incluidos los trabajadores. Y después de probar las habilidades culinarias de la mañana, todos inmediatamente hicieron un ruido y le dieron a la mañana el apodo del dios de la comida de Konoha. Durante un tiempo, no pude llorar ni reír por la mañana. Azul tilde 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 azul azul. Temprano en la mañana, la luz del amanecer apenas brillaba sobre la tierra. La voz del micrófono sonó rápidamente. Y en la mañana, cuando escuchó la voz del micrófono, también se despertó del hueco de los brazos de Mikoto y Kusina. Ayer estuve ocupado hasta tarde. Por lo tanto, Mike Corine no fue enviada de regreso por la mañana. Así que al final los tres se quedaron dormidos juntos. Azul tilde azul tilde click. Oye, temprano en la mañana, ¿qué te pasa? Después de recibir el error telefónico y salir de la habitación, contestó el teléfono con el ceño fruncido por la mañana. Ese día apenas amanecía y el micrófono del teléfono sonó rápidamente, lo que siempre le daba una sensación de presentimiento. Señor jefe, Xiaonan fue capturado por Anzo anoche. Después de que se conectó el error telefónico, la voz de Yairco tenía prisa y llegó de inmediato. Y el micrófono del teléfono también simuló su mirada ansiosa en el micrófono que tenía en la mano por la mañana. ¿Xiaonan fue arrestado? ¿Qué diablos está pasando? Al escuchar las palabras de Konoha, sus cejas se fruncieron aún más por la mañana. Le entregué el error del teléfono a Xiaonan. ¿Xiaonan fue atrapado, porque el error del teléfono volvió a caer en manos de Yairco? No conocemos los detalles. Xiaonan no regresó anoche. Cuando salimos a buscarlo esta mañana, encontramos el micrófono telefónico que dejó junto al lago. Pero sólo ahora, recibimos una citación de Anzan. Organicemos a Xiao y vayamos a la aldea de Yunin para concertar una cita juntos. Si no va de inmediato, ejecutarán a Xiaonan en público. Al escuchar la investigación de la mañana, Yairco respondió rápidamente con voz. En este momento, a su lado, toda la gente de la organización Xiao también se reunió con rostro solemne. Incluso Kakuto, quien perdió la apuesta por la mañana, sintió curiosidad al margen, mirando el micrófono telefónico en la mano de Yaiko. Como se solicitó en la mañana, ayer se unió a la organización Akatsuki. Y también tuvo una discusión con Nagato para verificar el potencial de la llamada organización Xiao por la mañana. En cuanto a los resultados de la competición. No hay duda de que fue él quien perdió ante Nagato. Aunque Nagato en este momento acaba de dominar la gravedad y la repulsión. Pero con estas dos habilidades, apenas puede superar las esquinas. Esto también hizo que Xiao se uniera voluntariamente a la organización Xiao. Ya no por la apuesta de la mañana, obligados a cumplir sus promesas. Bueno, ya lo sé. Ustedes, chicos, esperen un poco con Anzo por un tiempo. En media hora, estaré en la tierra de la lluvia. Cuando llegue el momento, iremos a Yunin Villaje juntos para concertar una cita. Después de escuchar las apresuradas palabras de Yaiko, después de permanecer en silencio por un rato en la mañana, él también respondió con una cara solemne. En ese momento, su mente todavía estaba llena de preguntas. En el trabajo original, Anzo apuntaba a la organización Xiao, y había un grupo de personas que sembraban discordia en ella. Pero la guerra en Konoha hace tiempo que terminó. Y Tuanzang se ha quedado honestamente en Konoha estos días. Sin la participación del grupo, ¿por qué Anzo sigue apuntando a la organización Xiao? Y al igual que en el libro original, tomó a Xiao Nan como rehén. Todas estas cosas me confundieron un poco por un rato en la mañana. Entonces, para evitar la tragedia, sucedió como en el libro original. Por lo tanto, por la mañana, sólo pude apresurarme a participar en el incidente de inmediato. Sí, jefe. Te estamos esperando en la base de la organización. Después de escuchar la orden por la mañana, Yaiko respondió inmediatamente en voz alta. Al mismo tiempo, los corazones de la gente de la organización Xiao se sintieron aliviados. Al final del día, todavía están un poco inseguros de sí mismos. Y la promesa de venir por la mañana también les permitió encontrar una columna vertebral. Una roca en el aire en su corazón también fue derribada con tranquilidad. Está bien, que así sea. Haz clic. Tan pronto como llegó la respuesta de Yaiko, colgó el teléfono por la mañana. Luego regresó a la casa y, después de explicar algunas palabras a las dos niñas, se elevó hacia el cielo y despegó. Si no porque hoy es el día en que comienza la construcción de la casa. Como maestro, no puedes faltar. Entonces, antes de salir por la mañana, también utilizó una imagen real de un doble. Se paró un doble y presidió la situación general de la construcción en casa. Uh, el sonido de perforar el aire sonó fuerte. Viniendo de Konoha por la mañana, en un estado de velocidad extrema. En sólo media hora, ya había entrado en la tierra de la lluvia. Luego, a tiempo, llegaron a la base. De la organización Xiao. Señor jefe. Jefe. Después de ver caer la mañana, todas las personas en la organización Xiao gritaron emocionadas. Habían estado esperando en la entrada de la base durante mucho tiempo. Entre ellos, en además de los cuadros de la organización Xiao, el resto de los miembros de la organización Xiao también se reunieron aquí. El número de personas es de casi 100. Y al aparecer frente a tanta gente, no me preocupé por mi identidad en el mañana, y quedaría expuesto. Porque antes, cuando la organización estaba sometida. En la mañana, cuando regresé a la aldea, secretamente obtuve la marca del hechizo desellado en la raíz de Konoha. Y él le enseñó a Yaiko a través del error telefónico, y permítale lanzar un hechizo sobre los miembros comunes. Este hechizo no tiene ningún efecto en la vida ordinaria de las personas ni de ninguna otra manera. Pero si alguien quiere traicionar la información de la organización o amenazar la información de los funcionarios de la organización. Entonces inmediatamente quedarás paralizado y no podrás moverte. Esto es cierto incluso cuando estás en coma y tu cerebro es invadido por un enemigo. Es precisamente por esto que a los miembros ordinarios de la organización Xiao no les preocupa que se filtre la información de que son los líderes de la organización Xiao. Uf tilde. Vamos, vamos a Rai Ning y a Villaje para una cita. Por la mañana, cuando cayó del cielo, después de respirar, ordenó directamente con voz profunda. Xiao Nan fue arrestado y el tiempo se acaba en este momento. No tuvo ningún pensamiento adicional, fue cortés con la multitud y dijo tonterías. Y también quiere ver, después de la demagogia del grupo, el Anzo actual está haciendo algunos cálculos. Sí, jefe. Todos, diríjanse a Rai Ning y a Villaje. Al escuchar la orden por la mañana, Yaiko inmediatamente gritó fuerte hacia atrás. Él, Xiao Nan y Nagato han crecido juntos desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, pueden considerarse novios a medias de la infancia. Por lo tanto, Xiao Nan fue capturado por Anzo y Yaiko también era una de las personas más preocupadas. Entonces, viendo que la mañana fue tan decisiva, naturalmente, Yaiko no irá con Rory Barbie y perderá el tiempo. Después de que cayeron las palabras, todos los miembros de la organización Xiao, mantén inmediatamente el ritmo de la mañana y haz un movimiento rápido en dirección a Rai Ning y a Villaje. Por el motivo de su identidad, no voló a esta hora de la mañana. En cambio, pisoteó el suelo manchado de agua con la multitud. Después de todo, en todo el mundo ninja, no hay mucha gente que pueda volar. Y es cauteloso en el diseño, por lo que, naturalmente, no dejará de lado este tipo de pequeños detalles que puedan revelar su identidad. Y para evitar personas ajenas a la organización, reconozca su propia apariencia. Por la mañana, también realizó una técnica de transformación y cambió su rostro frío. La base de la organización Akatsuki en realidad no está lejos de Rai Ning y a Villaje. Por lo tanto, guió a la gente por la mañana y galopó durante aproximadamente 20 minutos, y ya estaba a punto de llegar a la aldea de Yunin. Pero no entraron en el pueblo, sino como a 10 millas fuera del pueblo. Vi a Anzo y los demás, llevando al equipo a interceptar no muy lejos. Pero piénselo. Después de todo, nunca es algo glorioso capturar a Xiao Nan como rehén. Por lo tanto, parece razonable que quieran tratar con la organización Xiao fuera de la aldea para evitar las lenguas. Y le pidieron a la organización Akatsuki que fuera a Rai Ning y a Villaje para asistir a la cita. Se estima que es solo un pretexto para hacer que la gente de la organización Xiao esté un poco menos vigilante. Anzo-sama, están aquí. Justo en la mañana, cuando todos vieron a Anzo y los demás interceptados al frente. Las más de 500 personas en la aldea de Yunin también vieron a la gente de la organización Xiao galopando. Entonces Eiji informó inmediatamente a Anzo, quien cerró los ojos y se recuperó, sin saber lo que estaba pensando. Bueno, dime que baje. Cuando se acercaron, ordenó a Anbas alas que los flanquearan. Al escuchar el recordatorio de sus subordinados, Anzo abrió lentamente los ojos. En ese momento, había una persona parada a su izquierda y a su derecha. Son sus manos izquierda y derecha, Inji que se esconde de la lluvia y Sanso Fischenda. Y los dos también son personajes que han aparecido en el libro original. Por supuesto, aunque es un personaje del conjunto de dragones. Pero para ser las manos derecha e izquierda de Anzo, también tienen la fuerza de los shinobi de élite. Sí. Sí. Después de escuchar las palabras de Anzo, Eiji y Mito ya respondieron al mismo tiempo. Luego, los dos también formaron un equipo y gradualmente se dispersaron hacia la izquierda y la derecha. Banta, Banta, Stomp, sonó el sonido de pasos en el suelo. Por la mañana, dirigió al agente de la organización Xiao y se acercó directamente al Sanso Yuanzo. Pronto, la distancia entre los dos lados alcanzó los 500 metros. Su excelencia, usted, dice que ese tipo no es Anzo. ¿Alguien lo fingió? Yaiko, que corría al lado de la mañana, giró la cabeza para mirar la mañana con expresión de sorpresa. Porque hace un momento, de repente les dije algo por la mañana. Es decir, no es el propio Anzo quien está frente a ellos en este momento. Es un tipo que se hace pasar por Anzo. Sí, he peleado con Anzo antes, así que estoy muy familiarizado con su aura. Aunque el tipo frente a él es Anzo en la superficie, su aura también está muy bien disfrazada. Pero no pudo oculta mi percepción. Al escuchar las palabras de Yaiko, le dijo a la gente en cierto tono por la mañana. En este momento, finalmente entendió. ¿Por qué después de ninguna provocación de tu Anzan, Anzo seguirá tomando medidas contra la organización Xiao? Por la percepción que ha sido bendecida a través de la gema de la mente. Por la mañana me di cuenta de que el chico frente a mí no era el verdadero Sanso Yuanzo. Es el chico blanco, que utiliza sus magníficas habilidades de transformación para disfrazarse. Dicho esto, todo lo que Madara Uchiha está promocionando está detrás de escena. Se estima que el verdadero Sanso Yuanzo ha sido asesinado en secreto durante mucho tiempo por Madara Uchiha y otros. Veo. No es de extrañar que el reciente Anzo de repente sea tan anormal. En el pasado, siempre había ignorado a nuestra organización. No esperaba que fuera así. Después de escuchar la confirmación por la mañana, Nagato también dijo con una comprensión repentina. Habían estado muy confundidos antes. No entiendo por qué Anzo de repente va a querer ser querido por él y los demás. Después de escuchar lo que se dijo en la mañana en este momento, sin duda alivió una duda en sus corazones. Anzo es una existencia autoproclamada de un semidios en el mundo ninja. No esperaba que terminara así. Al escuchar la conversación entre los demás por la mañana, Kakudu no pudo evitar suspirar. En su tono había un poco de arrepentimiento. Después de todo, tienen la misma edad, pero también se toca un poco. Está bien, no hables todavía. Veamos primero contra qué diablos está peleando este tipo. Después de que la distancia entre los dos lados era cercana a los 100 metros, la apertura de la mañana interrumpió la conversación de la gente. Al escuchar las palabras de la mañana, Yaiko y los demás también dejaron de susurrar. Finalmente, el equipo se detuvo lentamente a una distancia de unos 50 metros de Anzo. Ya conoces la organización, es realmente una tarjeta grande. De hecho, envió a alguien e hizo que el anciano esperara más de una hora. Después de que la gente de la organización Xiao se detuvo, Anzo de repente habló con una cara sombría. Cuando Yaiko se comunicó con Morning de Arly, le pidió que enviara a alguien para retrasar el tiempo con Anzo, y Yaiko hizo todo. Así que Anzo y los demás también llovieron. Aquí por una hora. Para esperar a que la organización Xiao venga a la cita. No digas tonterías, ¿qué nos estás pidiendo que vengamos? Y, ¿qué pasa con Xiao Nan? ¿Qué hiciste? ¿Con ella? Después de escuchar las palabras de Anzo, Yaiko de repente preguntó en voz alta. Originalmente, Yaiko y los demás aún mantenían un rastro de reverencia por Anzo, el líder de Rain Ninja Village. Pero en este momento, después de saber que Anzo frente a él era un impostor, no tenía ningún sentido de asombro. Así que cuando habló, naturalmente tenía una ligera crueldad. Trae a alguien con el viejo. Al escuchar las palabras de Yaiko, Anzo agitó su brazo hacia atrás. Entonces la lluvia aguantó. Por todos lados, e inmediatamente presionó a los dos rehenes y se acercó. Uno de los rehenes era Xiao Nan, quien fue capturado ayer. En cuanto al otro rehen, era un miembro de la organización Xiao que acababa de venir a hablar. Cuando vino a entregar el mensaje, Anzo también lo detuvo directamente. Como resultado, también se convirtió en rehen a manos de Anzo y Rain Shinobi. Dime, ¿qué te pidió el viejo que vinieras? ¿No sabes que tu existencia amenaza a este país? La tierra de la lluvia ha estado en medio de un conflicto civil. Y tú, incluso en privado, estableces una nueva fuerza. ¿No sabes que esto hundirá al país en aún más caos y pánico? Después de que los dos rehenes avanzaron. Anzo inmediatamente le dio a Xiao la organización un alto sombrero. Él es el jefe de una nación de todos modos. ¿Alguna excusa, no le corresponde a él decidir? Xiao Nan, estás bien. Después de ver a Conan, Yaiko, Nagato y Atosuke de repente gritaron al unísono. Sabían que Anzo frente a ellos era falso, por lo que nos molestaron en prestar atención al agua sucia que Anzo derramó. Esto hizo que Anzo, que acababa de terminar de hablar, de repente se convirtiera en una línea negra en un extremo. Estoy bien, vayan rápido, déjenme en paz. Al ver que Xiao organizó a toda la gente para rescatarlo, Xiao Nan de repente gritó con ansiedad. Cuando la atraparon ayer, lo primero que le vino a la mente no fue cómo salir del peligro. En cambio, pensé que, pase lo que pase, tenía que transmitir el problema del teléfono, una importante herramienta de comunicación en esta organización. Para no retrasar el gran plan de paz mundial, Lord Jefe. En ese momento, cuando vi a toda la gente, todos corrieron a rescatarse. Xiao Nan también se sintió muy ansioso. Después de todo, si todos los miembros de la organización estuvieran reunidos aquí. El plan del líder fracasará de antemano. Yaiko, escúchame. Ahora te daré dos opciones. Al ver que Yaiko y los demás lo ignoraban, Anzo de repente se enojó y agarró el hombro de Conan. Luego le puso el cuna y en el cuello y gritó en voz alta. Primero, sabes que la organización ya está disuelta. Y tú, el líder de la orden, debes morir aquí. En cuanto al ejecutor, depende de en ese caso, dejaré ir a Xiao Nan y a todos los demás. Si no, o si te atreves a resistir. Entonces yo mataré a Xiao Nan frente a ti ahora. Entonces vamos a estrangular a todos en tu organización aquí. Después de decir las crueles palabras, Anzo arrojó directamente el cuna y contra el cuello de Xiao Nan en el aire. Un puñado fue insertado en el suelo frente a la gente de la organización Xiao. Al mismo tiempo, agitó la mano. Eiji y Mita, que han estado listos desde hace mucho tiempo. Inmediatamente, cada uno lideró a 200 ninjas de la lluvia. Dividido en alas izquierda y derecha, rápidamente rodeó a toda la gente de la organización Xiao. Yaiko, no le hagas caso. Sabemos que el objetivo de la organización es la paz mundial. ¿Cómo es posible disolverse aquí? Sí. Déjame en paz, puedes sacar a todos del asedio. Después de escuchar las palabras de Anzo, Xiao Nan inmediatamente resistió ferozmente. Sin embargo, con las manos atadas a la espalda, no podía ejercer su fuerza en absoluto y no podía mantener el equilibrio. Entonces, solo por Anzo, una simple palma presionó el hombro, y ella inmediatamente cayó al suelo. Y la gente de la organización Xiao, después de escuchar las palabras de Anzan y Xiao Nan, estaba alborotada. Y en este momento, finalmente se confirma la mañana. Va y Jue fingió Seranzo, ¿cuál es el propósito? No es más que querer dejar que Nagato mate al propio Yaiko como en el libro original. Entonces deja que Nagato se llene de odio por este mundo cruel. Para que pueda guiarlo a realizar su plan del Ojo de la Luna. Pensando en esto, cerró los ojos por la mañana y sintió los alrededores, tratando de encontrar a Madara Uchiha que estaba en la oscuridad. Pero para su sorpresa, en un radio de 100 millas, ni siquiera podían percibir a Madaya y Jue. Sin embargo, después de que se difundió la percepción, en el ejército de ninjas de la lluvia, se descubrieron docenas de Baijue al acecho. No sé si Madara confía demasiado en Baijue. ¿O cree que Nagato nunca morirá en este combate cuerpo a cuerpo? Sin embargo, aunque no percibió a los dos de Madara y Kuro. Pero las cosas han evolucionado hasta el punto de que solo pueden levantarse por la mañana. Después de todo, en este momento, él es el verdadero líder de la organización Xiao. ¡Yao! Espera un minuto. Ya que nos has dado dos opciones. Bueno, te daré dos respuestas. Justo cuando la gente de la organización Xiao acababa de caer en el ajetreo, de repente dieron un paso adelante en la mañana. Justo después de hablar, Anzou o Baijue, que estaban frente a todos. Solo entonces me di cuenta de repente de que había un extraño entre la multitud en la primera fila de la organización Xiao. Y su posición es en realidad el centro de la multitud. Esto hizo que las cejas de Anzou se fruncieran repentinamente en confusión. Y Xiao Nan, quien cayó al suelo, después de escuchar la voz de la mañana. Temblando de inmediato, algunos increíblemente difíciles de levantar. En el momento en que miró hacia arriba, vio la sala de la mañana en la posición C opuesta. Aunque en este momento cambió su rostro con la técnica de transformación de la mañana. Pero la voz y la forma del cuerpo no se han cambiado deliberadamente. Entonces Xiao Nan determinó de inmediato la identidad de la mañana. Entonces sus ojos, que todavía estaban un poco ansiosos y sombríos en ese momento, de repente se iluminaron. ¿Por qué, desde la mañana está aquí? Entonces significa que la gente de la organización Xiao no estará en peligro. Después de todo, la fuerza de la mañana a esta hora es reconocida como la más fuerte del mundo ninja. Lidiar con la lluvia de solo 500 personas, más un Anzou, no debería ser un gran problema. Primero, dijiste que Yaiko, como líder de la organización Akatsuki, debe morir aquí. Lo siento. Porque ahora soy el verdadero líder de la organización Xiao. Así que deberías venir detrás de mí. En segundo lugar, ¿también dijiste eso si la organización Xiao no se disuelve? Entonces nos vas a estrangular a todos aquí. Entonces te diré, puedes probarlo. También quiero ver si tienes lo que se necesita. Ignorando los ojos llenos de dudas de Anzou, abrió la boca por la mañana y dijo lentamente. Al mismo tiempo que dio un paso adelante para hablar, todas las personas de la organización Xiao también detuvieron el ruido. Y después de escuchar lo que se dijo por la mañana, la multitud también se emocionó. Antes conocían la organización, aunque el desarrollo es cada vez mejor. Pero ¿cómo pudo haber estado tan confiado y glorioso frente a un enemigo varias veces más grande que él? Entonces, después de levantarse por la mañana, todos parecían haber tomado una pastilla tranquilizadora. ¿Quién eres? El líder de la organización Akatsuki, ¿no es Yaiko? ¿Cuándo volviste a ser tú? Al escuchar las palabras de la mañana, Anzou frunció el ceño y lo regañó en voz alta. En ese momento, en su corazón, sintió de repente la sensación de que un caballo salvaje estaba fuera de control y fuera de control. Después de todo, el plan de Madara Uchiha era para Nagato. En realidad, no se trata de estar aquí para destruir a todos los miembros de la organización Xiao. Y Yaiko, Conan y Nagato han crecido juntos desde la infancia. Son los compañeros que más le importan a Nagato. Por lo tanto, como acabo de decir, parece razonable dejar que Yaiko, como líder, sea enterrado aquí. También provoca dolor en Nagato y lo desespera por el mundo. Pero en este momento, la organización Xiao cambió repentinamente a un nuevo líder. Si muere, no le tocará ser el primero. Esto hizo que el plan original de Madara comenzara a congelarse. No importa quién soy. Solo necesitas saber que soy el actual líder de Xiao. Así que ahora, como líder, estoy muriendo aquí, ¿también perdonarás a todos los que quedan? Mirando a Anzo, cuyos ojos vagaban, de repente se rió y bromeó por la mañana. Después de todo, Akujue no es Madara Uchiha, ni el intrigante personaje de Kurohu. Entonces, después de que las cosas salieron mal, comenzó a prestarle atención. Por eso, después de escuchar la pregunta de la mañana, empezó a dudar y pensar. Desde, ahora que eres el nuevo líder de Akatsuki. Entonces tú y Yaiko moriréis aquí juntos. En ese caso, los perdonaré a todos los que quedan. Sus ojos vagaron por un momento, y Anzo de repente habló de nuevo. Sin embargo, después de que terminó de hablar, los ninjas de la lluvia detrás de él de repente fruncieron el ceño con sospecha. Anzo es una persona segura, profunda y desconfiada. Esto lo saben casi todos en el mundo ninja. Pero justo ahora, Anzo en realidad mostró una mirada vacilante. Esto es un poco diferente de su personaje original. Por supuesto, las dudas son dudas. Pero nadie se atrevió a cuestionar a Anzo. Después de todo, él era el líder de Rai Ninja Villaje y nadie se atrevía a tocar su autoridad. No acabas de decir que Yaiko, como líder, debe morir aquí. Así que ahora ya no es el líder de Xiao, ¿por qué quieres molestarte con él? Al escuchar las palabras de Anzo, se rió juguetonamente por la mañana. Y después de que terminó de hablar, el rostro de Anzo inmediatamente se congeló en su lugar. Durante un tiempo no supe cómo responder a la pregunta de la mañana. Su objetivo inicial era utilizar a Yaiko para estimular a Nagato. Si se separa de Yaiko, entonces este plan ya se habrá perdido. Como no respondes, entonces yo responderé por ti. Al ver que Anzo estaba estupefacto por su propia pregunta, de repente se echó a reír por la mañana. Y al escuchar sus palabras, los ninjas de la lluvia también aguzaron el oído con curiosidad. Porque Anzo en este momento, también les hizo sentir que había algo extraño y extraño. ¿Por qué tú no eres el mismo Anzo en absoluto? Después de que cayó la voz de la mañana, un arco azul repentinamente brilló en su cuerpo. Luego desapareció directamente en su lugar. De repente, apareció frente al mudo medio escondido. Y por la mañana, cuando apareció, una electricidad azul destellaba en su antebrazo. A la velocidad del rayo, de repente se hundió en el corazón de Anzo. Puz Tilde. Ah, después de que los brazos de la mañana salieron corriendo detrás de Anzo, Anzo de repente gritó de dolor. Pero extrañamente, a pesar de que su pecho estaba perforado, no derramó ni un rastro de sangre roja. Anzo Sama. Anzo Sama. Práctico. Después de escuchar el aullido de Anzo, los ninjas de la lluvia reaccionaron. Entonces a Sanki no le importaron 21 y sacó todo tipo de equipo de tolerancia en el acto. Un enjambre de abejas arrojó a la gente de la organización Xiao que estaba rodeada en el centro. Las espadas que llenaron el cielo bloquearon instantáneamente a todas las personas de la organización Xiao en el campo de tiro. Ten cuidado. Exclamó Yaiko, no esperaba empezar de repente a hacerlo por la mañana. Incluso Nagato, que reaccionó, voló con repulsión, lista para rebotar en el ninja que disparaba abrumadoramente. Pero justo cuando todos pensaban diferente, de repente ocurrió una escena extraña. Vi que el ninja que disparó contra la gente de la organización Xiao quedó congelado en el aire en un instante. Míralo. ¿Es este tu Anzo Sama? Justo cuando los pensamientos desconcertados de todos vinieron a la mente, volvieron a escucharse los fuertes gritos de la mañana. Entonces, cuando todos rápidamente voltearon la cabeza para mirar, vieron que una mano estaba en el pecho de Anzo por la mañana. Y la otra mano destella formando un arco, Aruka apuntó a las espadas que estaban por todo el aire. No hay duda de que este extraño fenómeno de este momento fue provocado por la fuerza electromagnética de la mañana. Pero en ese momento, los ojos de todos fueron atraídos por otra imagen. Anzo, quien fue atravesado en su pecho por su brazo por la mañana, lentamente se está poniendo blanco en este momento y finalmente se convierte en una imagen completamente diferente. ¿La mitad, Anzo Sama? ¿Es, qué diablos está pasando? Bastardo, ¿qué diablos le hiciste a Anzo Sama? Los primeros en reaccionar fueron los cuatro ninjas de la lluvia que habían escoltado a Xiaonan y a los dos anteriores. Son los más cercanos a Anzo. Entonces también fueron los primeros en notar los cambios en el cuerpo de Anzo. Pero no sabían por qué, e inmediatamente pensaron que la situación en ese momento era un medio utilizado por la mañana. Después de todo, la técnica de transformación de Baijue es muy diferente de las técnicas de transformación ordinarias. Entonces no pensaron en eso por primera vez, y Anzo en ese momento era sólo una técnica de transformación. ¿Me dio hilo? ¿No ves que esta persona es falsa? Al escuchar los fuertes regaños de los cuatro ninjas de la lluvia, hubo una línea negra al final de la mañana. Con la misma mano que hablaba, su brazo temblaba levemente. Baijue, que ya estaba muerto, fue arrojado frente a los cuatro. Fue sólo en este momento que vieron claramente el rostro de Baijue. Antes, todos estaban detrás de Anzo y sólo veían cambios en el cuerpo de Anzo y no veían su rostro con claridad. Además, la técnica de transformación de Baijue no hará que salga humo como las técnicas de transformación ordinarias. Por eso pensaron que el cambio de Anzo era un medio de la mañana. Pero después de ver claramente el rostro de Anzo, finalmente supieron lo que estaba pasando. ¿Es, quién es? Al mirar el rostro lleno de desconocimiento frente a él y los demás, los cuatro ninjas de la lluvia se sorprendieron y confundieron de repente. Justo cuando se miraron, se sacudieron la blanca mañana. Ya lo esquivó y vino detrás de Xiaonan y otro rehén. Con un ligero movimiento de sus dedos, las dos personas que estaban atadas soltaron sus manos. El primero, señor jefe. Al darse vuelta para mirar la mañana frente a él, Xiaonan se conmovió de repente. Cuando la arrestaron anoche, inconscientemente también pensó en ello por la mañana. Pero lo que no esperaba era que en realidad viniera de Konoha para salvarla en la mañana. Esto la hizo sentir un rastro de alegría inexplicable en su corazón y su estado de ánimo se volvió un poco feliz. Está bien, ustedes deberían dar un paso atrás primero. Yo me encargaré de eso aquí. Mirándolo, Ding Ji y Mita, que vinieron rápidamente desde las alas izquierda y derecha, asintieron con la cabeza hacia Xiaonan y los dos en el mañana. No sé si es una ilusión, siempre siento que los ojos de Xiaonan lo miran por la mañana y parece un poco familiar. Es como la forma en que Mecoto y Kusina se miran a sí mismas. Esto le hizo tener algunas ligeras dudas en su corazón. Sí, jefe. Al escuchar las palabras de la mañana, Xiaonan y los dos respondieron de inmediato con entusiasmo. Después de que cayeron las palabras, rápidamente se separaron de la mañana y reunieron a la gente de la organización Xiaonan en la retaguardia. Justo después de irse, también cerraron los ojos por la mañana y sintieron cuidadosamente el blanco absoluto escondido en la lluvia ninja. Luego, sacudiendo su dedo hacia el brazo del ninja suspendido en el aire, también lo golpeó. ¡Ah! ¡H-H-H-A! Los ninjas de la lluvia, que estaban todos concentrados en la mañana y en el lado de Anzo, se sorprendieron cuando reaccionaron por primera vez. Simplemente, el objetivo de la mañana era sólo el Jedi blanco al acecho, no los ninjas de la lluvia. De lo contrario, en el momento de su descuido, todos habrían muerto en el acto. ¿Qué estás haciendo? Eiji y Mizuta, que corrieron hacia adelante, también se sorprendieron cuando escucharon los gritos. Mientras hablaban, los dos también instintivamente frenaron bruscamente y se detuvieron en el acto. Después de todo, a juzgar por los medios para matar. Anzo en un instante por la mañana, además de los medios para congelar la paciencia en el aire, es suficiente para demostrar que su fuerza es extraordinaria, así que cuando vieron el movimiento repentino en la mañana, también se sintieron muy celosos. Mira bien. Sólo te estoy ayudando a deshacerte de los tipos que acechan. Miró a las dos personas con ojos celosos y dijo por la mañana. Desde el momento en que sintió que Anzo era un impostor, tenía otro plan. De lo contrario, no le importaría tomar a estos ninjas de la lluvia como puntos de prestigio para cosechar en el es. ¿Qué diablos es este tipo? Es, esto es exactamente lo mismo que la situación de Anzo-sama hace un momento, sé pequeño, no toques a estos tipos. Justo cuando la voz de la mañana cayó. En medio de la resistencia a la lluvia, también hubo estallidos de ruido. Cuando Eiji y Mitatsu escucharon esto, rápidamente voltearon la cabeza y miraron hacia atrás. Vi que los ninjas de la lluvia que recibieron disparos hasta la muerte en la mañana gradualmente se volvió blanca, y finalmente se convirtió en una imagen diferente. Es, ¿qué diablos está pasando? Después de retraer la mirada, tanto Eiji como Mizuta inconscientemente miraron la mañana. Después de todo, Baijue había estado acechando a su lado durante tanto tiempo y no sabía nada al respecto. Y por la mañana, pudo capturar un solo acierto y mató a tantos Baijue en un instante. Así que solo pueden preguntar con curiosidad sobre la mañana. No lo sé. Pero está claro que no son tus compañeros. Es que alguien ha lanzado una técnica de transformación y acecha en tu Rein Ninja Villaje. Incluso tu Anzosama es solo una técnica de transformación. Tal vez el mismo ya sea feroz en este momento, y tal vez tenga menos suerte. Mirándolos a los dos lleno de dudas, levantó las manos y se encogió de hombros por la mañana. Por supuesto, él sabía lo que estaba pasando. Pero no es necesario decírselo. Incluso la gente de la organización Xiao no pudo decirlo por la mañana, y mucho menos ellos. Imposible. ¿Anzosama es tan fuerte, cómo puede ser más auspicioso? Después de que terminaron las palabras de la mañana, Tindji inmediatamente respondió con fiereza. La fuerza de Anzó está en el mundo ninja, y también es uno de los mejores. Por lo tanto, no creía que Anzó fuera a ser un asesino silencioso. Los hechos están frente a ti, y si no lo crees, no hay nada que pueda hacer. Por supuesto, lo anterior es sólo mi suposición, también puedes verificarlo tú mismo. Mirando el nivel que cuestionó él mismo, se encogió de hombros nuevamente por la mañana y dijo con una sonrisa. Esto, al escuchar las palabras de la mañana, Tindji y Kazuta de repente se miraron y pensaron profundamente. Cuando lo piensas bien, lo que dijiste por la mañana no es descabellado. Si Anzó no tuvo un accidente, ¿por qué fue reemplazado nuevamente? Así es. Ya que Anzó es un impostor, ¿y ustedes dos? Debería ser la persona más habladora entre los ninjas de la lluvia aquí, ¿verdad? Vamos a presentarme, mi nombre es Miyamoto Musashi, el actual líder de la organización Akatsuki. Mirando a Eiji y Mizuta, que estaban sumidos en sus pensamientos, se acercó con una sonrisa por la mañana. Y estiró los brazos e hizo un gesto de apretón de manos. Esto, mi nombre es Eiji que se esconde de la lluvia. Mi nombre es Anso Yushenda. Al ver que de repente estaba tan entusiasmado por la mañana, Eiji y Mitatsu se miraron y luego levantaron los brazos y se dieron la mano simbólicamente. Pero en el momento en que le dieron la mano a la mañana, sus ojos de repente se oscurecieron y luego inmediatamente volvieron a la normalidad. Y debido a la distancia, nadie se enteró del estado de ellos dos excepto por la mañana. Ya que tu gran Zansama está siendo suplantado, entonces este incidente contra nuestra organización Xiao obviamente no es tu intención original de Raining y Avillaje. En ese caso, hagamos las paces aquí. ¿Qué pasa con los dos? ¿De ti? ¿Qué opinas de mi idea? Al ver que Eiji y Mitaku estaban controlados por ellos mismos, de repente se echó a reír por la mañana. El control de la gema de la mente es muy diferente del control de la ilusión. Control de ilusión, debes afectar el chakra del oponente para poder controlarlo. Debido a esto, es fácil de ser detectado por ninjas inteligentes. Pero el control de Mindhjem no necesita afectar a chakra. Sino que invade y manipula directamente la mente de la otra parte, haciendo que la otra parte lo obedezca y se convierta en su marioneta. Por lo tanto, las personas que son manipuladas por Mindhjem, siempre y cuando no vuelvan la cara hacia su propia gente en el acto, no es fácil para las personas detectar que están siendo controladas. En términos de ocultación, el control de Mindhjem es varios niveles más alto que el control de la ilusión. Por supuesto, el control de Mindhjem también es inferior al control de la ilusión. Para quebrar a la persona que está profundamente bajo el control de la ilusión, es necesario inyectar el chakra de una tercera persona para que interfiera y así liberarse de la ilusión. Y descifrar el control de la gema mental es aún más sencillo. Solo necesitas golpear el cerebro de la persona que está siendo manipulada, y luego el oponente se liberará directamente del control. Y este es el control de Mindhjem, el único lugar que es un poco peor que el control de la ilusión. En cualquier otro sentido, Mindhjem es mucho, mucho más fuerte. Lo que su excelencia dijo es que deberíamos reconciliarnos con esto. Pero tenemos una petición más, y le pido a su excelencia Miyamoto que nos la conceda. Después de decir las palabras por la mañana, Eiji y Mitoshi pensaron en ello por un momento. Y luego respondió con una cara seria. Por supuesto, pensar o algo así es sólo un encubrimiento. Después de todo, están controlados por la mañana y lo que quieren decir o hacer no le corresponde a la mañana decidirlo ellos mismos. Bueno, puedes decirlo. Si podemos ayudar, sabemos que la organización no se negará. Después de que los dos terminaron de hablar, también respondieron con una sonrisa en la mañana. Por supuesto, el diálogo entre las dos partes es sólo para el público. Y deliberadamente se llevó a Xiaonan y a los dos antes de la mañana, estos tipos se esconden entre nosotros y no hemos podido descubrirlo. Esto es suficiente para demostrar que los métodos de acecho de la otra parte son muy inteligentes. Así que nos gustaría pedirle a su excelencia Miyamoto que nos ayude a ver si hay enemigos acechando en Raining y Avillaje. Si es así, asegúrese de ayudarnos a encontrar a la otra parte. Por favor. Por favor. Después de hablar, Eiji y Mizuta de repente se inclinaron y se inclinaron ante la mañana. Parece estar lleno de sinceridad. Esto, está bien, lo prometí. Morning lo pensó por un momento y luego asintió con la cabeza hacia los dos. Esta fue otra estratagema en la que había pensado cuando descubrió que Anzo era un blanco absoluto. Entra directamente y grandiosamente en la aldea ninja de la lluvia. Luego controla los niveles superiores de Raining y Avillaje, e incluso Aldaimio. De esta forma, la organización podrá solucionar muchos problemas y problemas económicos por el momento. Esto también es beneficioso para él mismo, de modo que el plan para unificar el mundo ninja pueda progresar más rápidamente. Gracias, su excelencia, Miyamoto, primero le hemos agradecido a su excelencia por Raining y Avillaje. Al ver que la mañana estaba de acuerdo, Eiji y Mita, solo entonces inclinaron sus cinturas y se pusieron de pie. Después de levantarse, los dos agitaron las manos de izquierda de derecha. Inmediatamente ordenó al equipo que se reuniera y se preparara para regresar a la aldea. La gente de Yunin Villaje, al ver que los dos dieron una orden tan decisiva, se miraron con algunas dudas. Sin embargo, Anzo no es un sirviente, y el mando más alto aquí son ellos dos. Como todos habían tomado la misma decisión, la multitud no tuvo más remedio que seguir la orden. ¿Es, eso es todo, pensé que iba a pelear? Sí, digno del jefe. Al ver al ninja de la lluvia que lo rodeaba a él y a los demás, todos se retiraron a un lugar. Yaiko y Nagato se miraron con algunos suspiros. Al principio, pensaron que si ellos y otros llegaban a la cita, al menos podría haber una batalla. Y antes de que vinieran, estaban listos para pelear en cualquier momento. No esperaba que hoy fuera extraordinariamente fácil hablar con Raining y Avillaje. Por la mañana, unas pocas conversaciones sencillas resolvieron una contradicción entre las dos partes. Esto los sorprendió con su habilidad en la mañana, pero también con la actuación un poco extraña de Yunin. Pero sorpresa es sorpresa, si no hay pelea, naturalmente estarán muy felices. Al ver que los ninjas de la lluvia estaban todos reunidos en un solo lugar, Yaiko también gritó y corrió al lugar donde estaba por la mañana. Madara-sama, no es bueno. En la tierra de la lluvia, en una cueva profunda, Baijué entró corriendo de la nada. Y después de escuchar sus palabras, Madara Uchiha y Kuroju, que estaban hablando, no pudieron evitar fruncir el ceño al mismo tiempo. Por el momento, están preocupados por cómo sacar de Konoha al ejecutor del plan del Ojo de la Luna. No esperaba que Baijué fuera tan poco interesante y entré corriendo directamente después de gritar. ¿Qué diablos está pasando? Además, lo he dicho varias veces, ¿puede ser más estable? Mirando a Baijué, que entraba corriendo bajo la lluvia, e Ijué lo regañó un poco sin palabras. Y Madara Uchiha también miró hacia arriba con impotencia. Los dobles que envié para llevar a cabo el plan, y en un instante, estaban todos muertos. Después de correr delante de los dos, Baijué jadeó. Sólo entonces se apresuró a contar el asunto directamente. ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué volvió a morir tu doble? Al escuchar las palabras de Akuju, Madara Uchiha de repente se levantó. La última vez que el clon de Baijué murió instantáneamente, sucedió en el campo de batalla de Konoha e Iwakure. Y cuando Baijué fue a buscar su cadáver y descubrirlo. De un tejido de espuma de carne escasa se extrajeron los recuerdos de esa época. Sabía que su doble fue descubierto por Baijué en la mañana. En cuanto a cómo se enteraron, no lo saben. Esto también hizo que no se atrevieran a enviar a Baijué a Konoha para solicitar más información durante este período de tiempo. Tenía miedo de que Baijué me conociera por la mañana, y luego los encontré junto a la vid. Inesperadamente, la última vez no pasó mucho tiempo entre ellos. El doble de Baijué en realidad volvió a tener una muerte colectiva. Esto hizo que Madara Uchiha tuviera un mal presentimiento por un tiempo. Yo, no lo sé. Estaba bien ahora, pero de repente todo estaba muerto. Al ver a Madara Uchiha de pie con una cara seria, Baijué respondió con un pequeño resoplido. También estaba un poco avergonzado. Después de todo, él es el autoproclamado número uno en el mundo ninja de transformación. Pero en apenas dos meses, hubo accidentes uno tras otro, lo que también lo avergonzó un poco. Madara-sama, el ojo de la reencarnación no debe perderse. Vayamos y veamos qué está pasando. Black no sabía cuándo, pero también se puso de pie. Después de que Baijué terminó de hablar, inmediatamente retomó la conversación en un tono serio. Después de todo, el ojo de la reencarnación no es sólo una parte crucial del plan de Uchiha Madara. También es la parte más importante de su plan. Si el ojo del Samsara se daña o si sucede algo. Luego su paciencia durante miles de años, así como el plan para rescatar a su madre, no sé cuánto tiempo habrá que retrasarlo. Así que en realidad estaba más ansioso que Madara Uchiha, el verdadero dueño de este ojo de reencarnación. Vamos. Al escuchar las palabras de Kuroju, Madara Uchiha no se atrevió a demorarse. Después de levantar el músculo de tiburón colocado a su lado, aceleró hacia el agujero y salió corriendo. Aunque en este momento, también tenía muchas ganas de regañar a Baijué, y era más que suficiente para perder. Pero como no sabía cuál era la situación del ojo de la reencarnación ahora, no se atrevió a retrasar el tiempo. En cuanto al negro absoluto, cuando Madara Uchiha acaba de hacer un movimiento. También instantáneamente unió el cuerpo de Baijué y tomó el control de su cuerpo por la fuerza. Y luego rápidamente alcanzó el ritmo de salida de Madara Uchiha. Juntos aceleraron y se apresuraron hacia el lugar del incidente. Siguiendo al equipo de Eiji y Mita, pronto llegaron a Rain Ninja Village por la mañana. Lo acompañaban Yaiko, Nagato y Conan. En cuanto a los demás miembros de la organización Xiao, todos fueron enviados de regreso a la base por la mañana. Después de todo, esta vez no vine a Rain Ninja Village a pelear, por lo que no había necesidad de traer tanta gente. Y trajo a los tres de Yaiko, fue porque arruinó el plan de Madara. No sé cuándo vendrá a averiguarlo. Entonces, para protegerlos a los tres, también quería usar el ojo de la reencarnación por la mañana para pescar el pez grande de Madara Uchiha. Luego mátalo, el cerebro detrás de escena. No sea que salte de vez en cuando y sabote sus planes. Por supuesto, antes de Madara Uchiha, el asunto de que el nueve colas fuera sacado del cuerpo de Kusina. También quiero romper el rencor con él por la mañana. Jefe, ¿realmente no necesita que lo acompañemos? Afuera de un palacio, Yaiko, Nagato y Xiao Nan miraron la mañana aturdidos. Debido a que los tres esperaron afuera por la mañana, tuvieron que ir solos a los niveles superiores de Weiyunin y Avillaje. Esto hizo que los tres se sintieran un poco preocupados. Después de todo, aunque la fuerza de la mañana es fuerte, no saben cuál es la situación en el interior. En su opinión, si hay una emboscada adentro, también es fácil correr peligro por la mañana. No te preocupes, yo tengo el control. Estás justo afuera de la puerta, cuida el viento por mí. Al escuchar las palabras de Yaiko, Morning sonrió y le dio una palmada en el hombro. Si quieres entrar y controlar a las personas de alto nivel de Rein Ninja Avillaje, ¿cómo puedes acogerlos? Así que dejarlos fuera de la puerta es la mejor opción. Oh, bueno, entonces jefe, debería tener más cuidado al entrar. Al ver que estaba tan decidido por la mañana, Xiao Nan también advirtió con preocupación. Por la mañana, giró la cabeza y asintió con la cabeza hacia Xiao Nan, y luego entró al salón principal. Pasaron minutos y segundos y justo cuando los tres de Yaiko estaban afuera del palacio, esperando aburridos. Solo habían transcurrido diez minutos por la mañana y ya se había marchado. Luego, liderados por un Elder Rein Ninja, caminaron en la otra dirección. Finalmente, se detuvo en un palacio mucho más grandioso que el anterior. Y esta es la mansión Daimyo del país de la lluvia. Por el caos perene en la tierra de la lluvia. Por lo tanto, la mansión Daimyo de la tierra de la lluvia también se construyó directamente en Rein Ninja Avillaje. Para facilitar la aldea ninja de la lluvia, protege la mansión del Daimyo en cualquier momento. Al igual que antes, por la mañana, los tres de Yaiko esperaron afuera y él entró solo a la mansión Daimyo. Vamos tilde. Después de salir de la mansión Daimyo nuevamente, les sonrió a los tres de Yaiko por la mañana. Esta vez vino a la tierra de la lluvia y ya había controlado a las personas de alto nivel de la tierra de la lluvia, junto con el Daimyo, y los había puesto bajo control. En otras palabras, el país lluvioso actual en realidad ha caído en manos de la mañana. En el futuro será mucho más fácil llevar a cabo cualquier plan en la zona lluviosa. Señor, ¿has visto al Daimyo? Después de ver que salió por la mañana, Yaiko se apresuró a saludarlo con entusiasmo. Nunca había pensado en eso antes. La organización Xiao será tan rápida en comenzar a acercarse a las personas que están en el poder en un país. Esto le hizo sentir como si hubiera un fuego ardiendo en su corazón y se sintió emocionado. Mira, y también descubrí que el Daimyo de la tierra de la lluvia es muy sensato. Por lo tanto, le conté todos los planes de nuestra organización Xiao. Al ver a los tres de Yaiko mirándolo, de repente se rió por la mañana. Por supuesto, el Daimyo de la tierra de la lluvia es muy sensato o algo así, pero debe ser falso. Pero en este momento, el Daimyo está controlado por la mañana, y la mañana lo vuelve razonable, ¿todavía no puede obedecer? ¿Qué? Buenos días ama, ¿le contaste al Daimyo sobre nuestro plan? Esa es, ¿cuál es su reacción? Después de escuchar las palabras por la mañana, Yaiko de repente exclamó y luego preguntó tartanudeando. Y Nagato y Yaonan también miraron la mañana con cierta incredulidad. Después de todo, él y otros implementaron el plan de unificación del mundo ninja. Se puede decir que los intereses de los Daimyo de varios países son los más afectados por el daño. Y por la mañana contaron el plan con el nombre de la víctima, lo que los dejó un poco desconcertados. No os preocupéis, lo he dicho todo, es un nombre muy sensato. Y también dijo que si a la organización le faltan fondos en el futuro, él puede ayudar. Por supuesto, sólo puede ayudar en la oscuridad, no al aire libre. Sintiendo la preocupación en los corazones de los tres, de repente sonrió y lo consoló por la mañana. Si desea desarrollar la organización lo antes posible, no puede dejar que realicen tareas para ganar comisiones como en el libro original. En ese caso, la organización Xiao, que se ha desarrollado paso a paso, es realmente demasiado lenta. Daimyo, ¿el Daimyo está dispuesto a financiar nuestra organización? ¿Es, es esto cierto? Después de escuchar las palabras de la mañana, los tres se sintieron un poco incrédulos. Estoy haciendo algo que pone en peligro los intereses del Daimyo. Si no lo detiene, ¿aún estará dispuesto a financiarse a sí mismo y a otros? No importa cómo lo pienses, se siente muy extraño, ¿verdad? No tienes que preocuparte demasiado por cosas específicas. Todo lo que necesitas saber es que está dispuesto a ayudarnos en secreto. Al ver que los ojos de los tres estaban llenos de preguntas, de repente sonrió y agitó la mano por la mañana. Después de hablar, también salió de la mansión del Daimyo con los tres. Después de todo, es hora de que regresen. En cuanto a lo que dije antes, ¿ayudar a Rain Ninja Villaje a descubrir al vaijue que acecha? De hecho, fue solo una excusa para ingresar a Rain Ninja Villaje. Gracias, jefe. Gracias por venir desde Konoa Villaje para salvarme. Sal de Rain Ninja Villaje y regresa a la base de la organización en el camino. Xiao Nan de repente corrió hacia el frente de la mañana, se inclinó y le hizo una reverencia. ¿De qué estúpida estás hablando? Soy el líder de la organización Xiao. ¿Algo te pasó, cómo podría ignorarlo? Al ver las acciones de Xiao Nan, se sorprendió un poco por la mañana. Pero después de sonreír, ayudó a Xiao Nan a levantarse. Y lo que dije por la mañana no es mentira, sino verdad. Aunque está utilizando la organización Xiao para lograr sus propios objetivos, es cierto. Pero ahora que conoce la organización, se ha convertido en su subordinado. Entonces le resultará imposible quedarse de brazos cruzados e ignorar la seguridad de la gente de la organización Xiao. De todos modos, de todos modos, todavía quiero agradecerte. Todo es porque mi fuerza es demasiado débil, así que molesté al líder para que viniera hasta el final. Escuché que fue salvado gracias a la organización Xiao en por la mañana, Xiao Nan de repente sintió una ligera pérdida en su corazón. Pero después de levantarse, volvió a agradecer la mañana. Después de todo, desde su punto de vista, ella fue salvada en la mañana. Hablando del problema de la fuerza demasiado débil, tengo una manera de ayudarte a mejorar tu fuerza. Al escuchar que Xiao Nan estaba desanimado por su poca fuerza, dudó por un momento en la mañana y luego miró los tres y dijeron seriamente. Sin embargo, como nunca ha usado esa habilidad, ha tratado de mejorar su fuerza para los demás. ¿Cuál es la manera de aumentar tu fuerza? La voz de la mañana acababa de caer, y antes de que Xiao Nan pudiera hablar, Yaiko junto a él preguntó apresuradamente. Si dices, en la organización Xiao, ¿quién es la persona que está más angustiada por su baja fuerza? Entonces, sin duda es el propio Yaiko. Desde que era el líder de la organización Akatsuki antes de conocer a Morning, a menudo se sentía incompetente. Junto con el incidente del arresto de Xiao Nan esta vez, se dio cuenta aún más de su debilidad. Entonces, escuchando la charla de la mañana, tal vez puedas mejorar tu fuerza y la de los demás. Yaiko inmediatamente se sintió muy urgente y curioso. Como todos sabemos, la razón por la que los ninjas son poderosos es por la presencia del chakra. El chakra, por otro lado, surge a través de la fusión de la energía espiritual y la energía física. Y tengo una habilidad que puede ayudar para mejorar algo de tu energía espiritual. Al ver a los tres de Yaiko, todos se miraron con cara melancólica, lo pensé por un momento en la mañana y luego respondí lentamente. Y el método que dijo era en realidad una de las habilidades de Mindhjem. ¿Hay, hay algún efecto secundario? Al escuchar las palabras de la mañana, Yaiko preguntó de repente en tono apresurado. Y Shiaonan y Nagato también estaban mirando la mañana desde un lado. Después de todo, no hay nadie que no desee el crecimiento de la fuerza. Incluso si tiene el ojo de la reencarnación, su fuerza ha alcanzado el nivel de sombra de Nagato. No hay efectos secundarios. Pero por razones que nunca he probado. Así que no estoy seguro de si mi idea tendrá éxito. Al ver que las expresiones de los tres eran muy ansiosas, también respondieron con sinceridad. Por la mañana. Y para no hacerles sentir perdidos o arrepentidos al final del experimento. Así que también añadió especialmente una frase a los tres. Señor jefe, por favor ayúdeme a mejorar mi fuerza, estoy dispuesto a intentarlo. Yo también estoy dispuesto a intentarlo. Yo también. Después de decir las palabras por la mañana, Yaiko de repente dijo muy seriamente. Y Shiaonan y Nagato también asintieron con firmeza. Aunque todavía no saben qué hacer por la mañana. Pero por sed de poder y confianza por la mañana. Entonces los tres no dudaron demasiado y miraron la mañana con cara seria. Bueno, ya que todos ustedes tienen este corazón. Entonces, cuando regrese a la base, te daré una oportunidad. Al ver que las expresiones de los tres eran muy resueltas, también sonrieron y asintieron por la mañana. Gracias, jefe. X3. Boom. Justo cuando los tres de Yaiko vieron la promesa de la mañana, sus rostros se llenaron de alegría. A lo lejos, frente a las pocas personas, de repente se encendió un fuego naranja. Debido a las perenes nupes oscuras del país de la lluvia, cualquier luz es muy llamativa, por lo que inmediatamente atrajo la atención de los cuatro. Esa dirección es, o no, algo puede haberle pasado a la base. Mirando en la dirección de la luz del fuego, Yaiko, quien reaccionó al darse cuenta, exclamó de repente. Porque a juzgar por la distancia de la luz del fuego, esa ubicación está cerca de la base de la organización Akatsuki. Yo iré primero, tengan cuidado. En ese momento, de repente giró la cabeza por la mañana y les dijo algo a los tres de Yaiko. Después de que las palabras cayeron, aceleró en dirección al fuego y salió volando directamente. Como ya lo había sentido por la mañana, Madara Uchiha y Kurohue estaban frente a ellos. Y el fuego en este momento fue hecho por Madara Uchiha. Porque en ese momento estaba peleando con los cuernos, Kakuto-sama. Fuera de la cueva de la base de Akatsuki. Todos los miembros de la organización Xiao exclamaron al unísono. Porque justo ahora, cuando Kakudu estaba luchando contra el enemigo en Ninjutsu, se ahogó en el monstruoso fuego de la otra parte. Ese momento, todavía estaban vivos y muertos. Y como el fuego era demasiado grande, las llamas no pudieron extinguirse por un tiempo. Esto hizo que todos los miembros de la organización Xiao temblaran de horror. Después de todo, nunca habían visto que una persona pudiera desatar un fuego similar a un tsunami. Esto simplemente está más allá de su percepción del alcance del Ninjutsu. Kakuto-sama. Los minutos pasaron y no fue hasta unos minutos más tarde que la lluvia extinguió las llamas generalizadas. Sin embargo, en ese momento, el capitel de la esquina también estaba en su posición original y desapareció sin dejar rastro. Sal, ¿cuánto tiempo te vas a esconder? Justo cuando la gente de la organización Akatsuki estaba preocupada, buscando la figura de Kakuto por todas partes, la voz de Madara Uchiha sonó un poco ronca. Sabía muy bien que los cuernos se habían hundido en el suelo antes de ser abrumados por el fuego. Así, el capitel de la esquina, que desapareció sin dejar rastro en la superficie, en realidad no sufrió grandes daños. Tilde. Después de unas cuantas respiraciones de las palabras de Madara Uchiha, un lugar en el suelo de repente se desmoronó y se agrietó. Y el propio Kakuto también salió corriendo del suelo en respuesta. Sin embargo, aunque escapó del fuego de Madara Uchiha en el último momento. Pero su cabello y su ropa todavía estaban muy quemados. Entonces en este momento, parece que él también está un poco avergonzado. Pero aún así, la aparición de la capital de la esquina también hizo que la gente de la organización Xiao respirara aliviada. Después de todo, de varios duelos entre Kakuto y Madara Uchiha. La gente de la organización Xiao también entendió claramente la fuerza de la otra parte. En lo que respecta a los miembros de la organización Xiao en este lugar, solo el Xiao Du del nivel de la sombra puede competir un poco entre sí. Si no hay Kakudu, si lo reemplazas con Asuke y el Buda, la otra parte solo podrá matarte fácilmente. ¿Quién diablos es su excelencia? ¿Por qué estás espiando a nuestra organización en la oscuridad? Kakuto, que salió del suelo, miró a Madara Uchiha con ojos extremadamente celosos. En este momento, su mente también está llena de preguntas. ¿Por qué solo en virtud de la otra parte, la mano de ahora, el ninjutsu de escalera de incendios que destruye el mundo, en el mundo ninja, no debería ser una persona solitaria y desconocida? ¿Pero él, un hombre que ha vivido hasta los 70 años, ni siquiera se conocen? Esto hizo que Kakuto se sintiera muy confundido y curioso. No necesitas preguntar quién soy. Todo lo que tienes que hacer es decirme dónde sabes dónde ha ido el líder de la organización. Al ver a Kakuto cuestionándose a sí mismo, Madara Uchiha frunció el ceño y preguntó retóricamente. No importa si Kakura no lo conoce, pero Madara Uchiha conoce a Kakuto. Después de todo, ha estado acechando en el mundo ninja durante mucho más tiempo que Kakú. Y originalmente vino a investigar la causa de la muerte de Baihui y el estado del ojo de la reencarnación. Ver que Kakuto realmente se había convertido en miembro de la organización Akatsuki en este momento también hizo que Madara Uchiha se sintiera un poco desconcertado. Por lo tanto, no se atrevió a llevar el tema al cuerpo de Nagato. Para no hacer sospechar a la gente, los ojos especiales de Nagato. Sin embargo, en este momento, entre las personas de la organización Xiao, Nagato, Yaiko y Xiaonan estaban desaparecidos. Se me ocurrió que los tres deberían estar juntos. Entonces, cuando Madara Uchiha preguntó por Yaiko, fue un golpe lateral. Porque mientras supiera dónde estaba Yaiko, Nagato definitivamente estaría a su lado. ¿Me estás buscando? Justo cuando las palabras de Madara Uchiha cayeron, el sonido del viento rompiendo el cielo de repente vino del cielo. Entonces también resonó una voz ligeramente en broma. Cuando la gente viene, naturalmente llega a la mañana. Jefe. El líder ha vuelto. Cuando cesó el sonido del aire roto, la mañana también apareció en los ojos de todos. Y después de ver la mañana flotando en el aire, todos los miembros de la organización Xiao quedaron gratamente sorprendidos. Incluso Kakuto, que se enfrentó a Madara Uchiha, secretamente dio un suspiro de alivio. Después de todo, Madara Uchiha lo presionó mucho. ¿Quién eres, y qué pasa con Yaiko? Al mirar a los miembros de la orden Xiao, todos llamaron a Morning Glitter. Las cejas de Madara Uchiha de repente se fruncieron aún más. Solo ha pasado un día desde que presté atención a la organización Xiao. Xiao se unió a la organización Xiao, sin mencionar. E incluso el líder de Xiao ha sido reemplazado. Esto confundió aún más a Madara Uchiha. Y la mañana en que apareció a esta hora, le dio una sensación de estar en las nupes y un poco incomprensible. Yaiko, ¿no eres tú el líder de Buscando el Amanecer? Y yo soy el nuevo líder de la organización Xiao. Al escuchar las palabras de Madara Uchiha, extendió las manos con una sonrisa en su rostro por la mañana. En este momento, la cara que había intercambiado con la técnica de transformación aún no había tenido tiempo de volver a cambiar. Y su propia aura también ha sido cambiada con Sulgen. Entonces, en este momento, incluso si estaba frente a Madara Uchiha y Kurohue cara a cara, no le preocupaba quedar expuesto por la mañana. Su excelencia, jefe, este tipo estaba espiándonos a escondidas antes. Cuando fuimos descubiertos por Kakuto-sama, inmediatamente nos perseguimos. Pero tenga cuidado, la escalera de incendios de este tipo es extraordinaria. Justo cuando terminaron las palabras de la mañana, Asuke y el gran Buda también llevaron a la gente de la organización Xiao a rodearlos. Después de explicar aproximadamente la causa del incidente, Asuke recordó la mañana nuevamente. Para no comprender la fuerza de la otra parte por la mañana. Bueno, ya veo. Déjamelo a mí, retrocede un poco. Después de escuchar las palabras de Asuke, asintió a todos con una sonrisa por la mañana. De hecho, conocí a Madara Uchiha y no me importó para qué estaría aquí por la mañana. Si te atreves a tocar Hiusina y antes que él, nunca lo dejarás ir por la mañana. Madara-sama, parece que este tipo no es una buena persona, justo cuando los miembros de la organización Akatsuki se reunieron esa mañana, Kurohue también se acercó a Madara Uchiha. Y en un tono muy serio, le susurró a Madara Uchiha. Aunque las negras no tienen entidad, no son fuertes en términos de efectividad en el combate. Pero él es producto de la voluntad de Kaguya. El poder espiritual también es una de las mejores existencias en todo el mundo ninja. De lo contrario, en las cuatro batallas del ocaje original, no puede controlarlo, y el Uchiha Madara en el modo de seis vías todavía tiene a Obito. Es precisamente debido al fuerte poder mental que la percepción del absoluto negro también es muy aguda. En el momento en que apareció por la mañana, sintió que la fuerza de la mañana era extraordinaria. Y también podía sentir que parecía tener un tipo diferente de malicia hacia Madara Uchiha por la mañana. Estaba tan preocupado de que algo le pasara a Madara Uchiha y afectara su plan, que inmediatamente vino a advertirle a Madara. No necesito que te lo recuerdes, el viejo naturalmente lo sabe. Al escuchar las palabras de Kurohue, Madara Uchiha también asintió. Desde el momento en que apareció por la mañana, silenciosamente elevó su vigilancia. Porque la sensación que le dio en la mañana, aunque fue un poco vaga. Pero no hay duda de que ese tipo es definitivamente un hombre fuerte del mismo nivel que él. Solía pensar que el genio más deslumbrante de esta era eran las nupes blancas de la aldea de Konoha. Y una vez pensó que sólo la mañana de Baiyun en esta era podría hacerle prestar un poco más de atención. Pero lo que no esperaba era que esta figura desconocida que apareció repentinamente de la nada en realidad parecía ser un poco más fuerte que Baiyun por la mañana. Esto hizo que Madara Uchiha estuviera extremadamente alerta y, al mismo tiempo, no pudo evitar suspirar levemente en su corazón. Parece que no importa en qué época sea, los fuertes no estarán solos todo el tiempo. Como él y el pilar de las mil manos. En la era del mundo ninja, siempre habrá un Tiajiao que pueda igualar a los dos lados. Por supuesto, Madara Uchiha no conocía estos pensamientos en su corazón por la mañana. De lo contrario, podría reírse de él directamente. También puedes retirarte, si tuviera un caso, serías el único en mi plan. Después de ver que todos los miembros de la organización Akatsuki fueron persuadidos a retirarse por la mañana, Madara Uchiha también susurró un palabra a Kuroju. Aunque aún no había peleado con Morning, después de sentir que la fuerza de Morning estaba al mismo nivel que él, Madara Uchiha no se atrevió a ser demasiado descuidado. Cuidado. Por su edad ya es muy mayor. Confiando en el suministro de Luther Daogolen y el Shark Muscle Chakra, últimamente parece mucho más joven. Pero, de hecho, su verdadera edad está en el mundo ninja y es un verdadero anciano. Así que no estaba seguro de que si las dos partes movían, podrían ganarse el uno al otro. Y justo ahora, en la mañana, voló directamente por el aire. Ardientemente rápido. Por lo tanto, si quiere retirarse en este momento, obviamente no es lo ideal. Es, Madara-sama, después de escuchar las palabras de Madara Uchiha, Kurojué también asintió en voz baja y luego retrocedió. En este momento, ¿cómo es posible que Ei-Jue no vea su propia situación? Así que sólo podía orar, esperando que las dos partes no hicieran ningún movimiento, o que Madara Uchiha ganara. Sí, jefe. Del otro lado, al oír la mañana, él y los demás se retiraron. Entonces Asuki y el Gran Buda respondieron de inmediato y llevaron a todas las personas de la organización Xiao a retirarse. Pronto en el campo, sólo estaba la mañana y Madara Uchiha en la distancia. Deberías haber escuchado lo que dijeron hace un momento, ¿verdad? Ya que eres astuto y espías a nuestra organización, entonces no me culpes por ser grosero. Después de mirar a todas las personas en la organización Xiao y retirarme, por la mañana, encontré a Lazar una razón poco convincente, y estaba listo para hacerlo directamente. Ahora que conoció a Madara Uchiha, definitivamente no dejará que la otra parte se vaya fácilmente. Vamos, deja que el viejo vea, ¿qué tipo de medios tienes? Después de escuchar las palabras de la mañana, Madara Uchiha, que sabía que no podía ser bueno, también mencionó el músculo de tiburón a su lado y gritó heroicamente. Él mismo es también un personaje muy beligerante. Estaba listo para hacerlo por la mañana y, naturalmente, no se molestó en explicar nada. Y no tiene nada que explicar, ¿aún puede decir que está aquí para investigar el ojo de la reencarnación? La voz de Madara Uchiha se quedó atrás, y un arco azul repentinamente salió de su cuerpo por la mañana. Luego desapareció directamente en el lugar y apareció instantáneamente encima de la cabeza de Madara Uchiha. Con una fuerte patada, a la manera de un gran molino de viento, pateó directamente a la cabeza de Madara Uchiha. ¡Nani, qué rápido! En el momento en que desapareció por la mañana, Madara Uchiha también se sorprendió. Sin embargo, con su rica experiencia en combate, instintivamente levantó su brazo izquierdo y completó su defensa en un instante. Estallido. Se escuchó un ruido sordo. Una poderosa patada de la mañana fue bloqueada por el brazo izquierdo de Madara Uchiha. Las gotas de lluvia alrededor de ellos dos y la lluvia en el suelo se esparcieron instantáneamente en todas direcciones debido a la onda de choque generada por la colisión entre los dos. Las gotas de lluvia que seguían cayendo del cielo parecieron detenerse por un segundo. Una simple pelea puede mostrar lo extraordinario de las habilidades físicas de las dos personas. Sin embargo, debido a que Madara Uchiha siempre ha tenido una relación de vejez y decrepitud, todavía cayó en algunas desventajas. Bloqueó obstinadamente el golpe de la mañana y su cintura se dobló unos centímetros hacia abajo. ¡Qué fuerza tan pesada! Mi sentimiento es correcto, estás realmente calificado para bailar frente a mí. El brazo izquierdo ya estaba ligeramente paralizado por el fuerte golpe del gran molino de viento de la mañana. Pero Madara Uchiha no sintió ningún rastro de dolor. Toda la persona, por el contrario, se entusiasmó y empezó a emocionarse. Porque era la primera vez desde el pilar de las mil manos que se encontraba con un oponente tan fuerte. Es digno del mundo Ninja Shura. Incluso si eres viejo y decrépito, tampoco debes subestimarlo. Al ver su poderosa patada, Madara Uchiha lo bloqueó fácilmente. En mi corazón por la mañana, no pude evitar suspirar dos veces. Aunque no hice lo mejor que pude, es verdad. Pero entre las potencias del nivel de las sombras, la persona que puede resistir su patada repentina con tanta facilidad definitivamente no excederá la cantidad de cinco dedos. Debido a esta patada, también tomó prestado un poco de algunas patadas relámpago. La velocidad de la pierna puede hacer que la mayor parte del nivel de sombra no pueda reaccionar. ¡Qué fuerza tan pesada! Me siento bien, estás calificado para bailar frente a mí. Justo cuando suspiró en su corazón por la mañana, Madara Uchiha de repente levantó la cabeza con emoción. Mientras hablaba, el músculo de tiburón en su mano derecha también se agitó repentinamente hacia la mañana. Fue tan rápido que incluso envió un silbido sónico. ¡Buen tiempo! Al mirar el músculo de tiburón que se rompió desde su derecha, no tenía la menor intención de retroceder por la mañana. Después de patear el brazo izquierdo de Madara Uchiha, toda la persona también se giró de costado, girando 360 grados. Y en el proceso de girar, también adjuntó el color armado dominante a la pierna derecha. Luego usó su pierna derecha para chocar violentamente con los músculos destrozados del tiburón. ¡Auge! Un sonido que fue aún más ensordecedor que el golpe anterior se extendió desde el lugar donde los dos chocaron. La lluvia que acababa de caer del cielo volvió a caer en todas direcciones debido a las consecuencias de la colisión entre los dos. En este momento, por la mañana, todavía está en el aire. Un pie pisó el músculo de tiburón del que se balanceaba Madara Uchiha. El otro pie estaba en el brazo derecho de Madara Uchiha, que había quedado paralizado al parar. ¡Ja ja ja ja! Es realmente emocionante. Ha pasado mucho tiempo desde que encontré un oponente tan fuerte como tú. Al ver que su golpe también fue bloqueado fácilmente por la mañana, Madara Uchiha de repente se rió con arrogancia. Desde la última vez que luchó con los pilares, no había experimentado este tipo de sensación de hervir la sangre en mucho tiempo. Este tipo de batalla igualada, en su corazón, realmente anhela mucho tiempo. Entonces, en este momento, incluso si ya no estás en tu apogeo. Pero cuando llegó la mañana, Madara Uchiha todavía se sentía feliz de ver la caza. Pero justo cuando Madara Uchiha magnificó, le sucedió algo inesperado. Vi que el músculo de tiburón que salía de su mano derecha de repente hizo un puz y brotó una bocanada de sangre. Y el cuerpo del músculo del tiburón de repente se suavizó en este momento. ¿Dani, músculos de tiburón? El cambio repentino confundió un poco a Madara Uchiha. Después de una fuerza en cuclillas, alejando la mañana, también rápidamente saltó hacia atrás. No fue hasta que recuperó el equilibrio que Madara Uchiha descubrió que la vitalidad del músculo del tiburón se estaba debilitando rápidamente. Evidentemente, la colisión con la mañana de hace un momento causó mucho daño a los músculos del tiburón. Parece que te subestimé antes. No esperaba que tu golpe pudiera patear el músculo del tiburón directamente y provocar una lesión grave. Mirando el músculo del tiburón escupido en el suelo, mezclado con mucha sangre de los órganos internos. Por primera vez, los ojos de Madara Uchiha mostraron un poco de celos. Desde el momento en que tomó el músculo de tiburón, lo conoce muy bien. Su caparazón es mucho más duro que el acero ordinario. Cuchillos, pistolas y palos golpearon su cuerpo y básicamente nada pudo causar el más mínimo daño. Inesperadamente, una pierna aparentemente simple en la mañana en realidad dañó directamente sus órganos internos. Este truco se llama dominación del color armado. Cuando se cultiva al extremo, puede provocar que los ataques penetren la superficie del objeto y destruyan directamente el interior del objeto. Al ver los ojos de Madara Uchiha, se llenaron de celos e incomprensión. Pensando que definitivamente moriría hoy, le explicó pacientemente por la mañana. ¿Armado y dominante? ¿Directamente dentro del objeto, un ataque de sabotaje? Parece que has desarrollado una gran técnica. Mirando el puño derecho levantado por la mañana, Madara Uchiha no dudó en elogiarse a sí mismo. Aunque a simple vista no puede ver el color armado dominante que dijo por la mañana. Pero por la mañana podía sentir una fuerza muy especial y poderosa en su puño derecho. Y la patada que pateó el músculo del tiburón antes en la mañana obviamente usó este tipo de poder. De lo contrario, una patada normal nunca habría provocado una lesión tan grave en el músculo del tiburón. Entonces voy a hablar en serio. Después de que Madara Uchiha terminó de hablar, se torció el cuello por la mañana y le recordó en voz alta. No necesitaba realizar un ataque furtivo y no iba a utilizar ninguna estratagema. Porque Madara Uchiha en este momento se encuentra en el período de fragilidad de la vejez y no está en su apogeo en absoluto. Así que no me molesto en jugar con algunos medios superfluos por la mañana. Sería bueno derrotar a Madara Uchiha de frente y matarlo directamente. Vamos, déjame ver lo que llamas armado y dominante. Al escuchar las palabras de la mañana, Madara Uchiha agitó su mano derecha. Arrojó directamente el músculo de tiburón en su mano hacia el negro absoluto en la espalda. Entonces estuvo listo para esperar el ataque de la mañana. Cicitilde Cicitilde Los arcos volvieron a aparecer en el cuerpo por la mañana. Nuevamente, desaparece directamente de la vista de Madara Uchiha. En ese momento, un fuerte viento golpeó repentinamente la parte posterior de la cabeza de Madara Uchiha. Escape de incendios. Técnica de canto de la llama del dragón. Madara Uchiha, que había estado preparado durante mucho tiempo, confió en su excelente experiencia de combate para ponerse en cuclillas y esquivar instantáneamente la técnica de la patada matutina. En el momento en que se dio la vuelta, aplaudió y los cuatro dragones de fuego también escupieron detrás de él. 60 millones de voltios brontosaurio. Por la mañana, la patada parpadeó y luego se teletransportó a unos metros de distancia. Entre sus manos abiertas, un deslumbrante dragón de trueno también salió de su brazo. De hecho, está completamente bien por la mañana y puede mostrar directamente el rango de ataque de Madara Uchiha. Pero él no quería hacer eso. Quiere aplastar a Madara Uchiha de frente, no ganar con trucos. Bum tilde bum tilde bum tilde bum. La velocidad de los truenos y relámpagos es varias veces más rápida que la de las llamas. Por lo tanto, aunque fue el ninjutsu lanzado por Madara Uchiha primero, el dragón del trueno de la mañana llegó primero. Antes de que los cuatro dragones de fuego pudieran navegar lejos de Madara Uchiha, fueron detonados instantáneamente en el lugar por el dragón del trueno que barrió en la mañana. Las llamas y los arcos estallaron frente a Madara Uchiha en un instante. Nani, qué movimiento tan rápido. Sólo un segundo antes de que la explosión lo golpeara, Madara Uchiha pateó sus piernas y saltó hacia atrás. Luego, la explosión causada por el arco y las llamas sumergió instantáneamente su ubicación original. Entiendo. Justo cuando Madara Uchiha dio un suspiro de alivio. Frente a él, un arco eléctrico parpadeó de repente. Por la mañana, cuando apareció, una vez más aplastó a Madara Uchiha con un gran molino de viento. Y esta patada es diferente a la que bloqueó antes. Debido a esta patada, en la mañana se utilizó el dominio del color armado de alto nivel. El poder y el poder destructivo están aumentando decenas de veces el poder. Incluso Madara Uchiha, si tuviera que bloquear este golpe. Entonces, incluso si no muere, al menos tendrá que vomitar sangre y resultar gravemente herido. Y en este momento, Madara Uchiha, que está en el aire y no puede volar, no tiene donde tomar prestada su fuerza y esquivar. Van tilde. Boom. Justo por la mañana cuando pensé que lo conseguiría. Frente a Madara Uchiha, de repente surgió una gran nube de humo blanco. Y era fuerte y pesado, y también dio una patada armada y dominante, pero sintió que estaba pateando un objeto duro. Después de un extraño ruido sordo, Madara Uchiha se estrelló contra el suelo. Sin embargo, por la mañana se dio cuenta de que su ataque parecía haber sido descargado con más de la mitad de su poder. Auge. Hubo una nube de polvo y escombros. Madara Uchiha, quien fue derribado desde el aire con una patada por la mañana, hizo un agujero directamente en el suelo. La pelea entre ambos fue sólo un momento. Por lo tanto, la multitud de personas que lucharon al mar genera sólo Xiaodong, una potencia a nivel de sombra, y Ei Jue podía verlo claramente. En cuanto al resto del clan Xiao, sólo vieron al dragón de fuego y al dragón del trueno chocando entre sí, provocando una violenta explosión. Ni siquiera podían ver claramente los movimientos de Madara Uchiha. Sin mencionar que también puedes ver la teletransportación por la mañana. El líder es digno de ser llamado el más fuerte del mundo ninja. La forma y el poder del ataque son simplemente impecables. Se estima que su fuerza en este momento ha alcanzado la altura del pilar de las mil manos. O la altura de Madara Uchiha, miró al extraño que lo había reprimido un par de veces hace un momento, y fue fácilmente derrotado por la mañana. Eshya organizó a todos en la esquina y no pudo evitar suspirar para sí mismo en su corazón. Pregúntate si lo pusiste en el lugar de ese extraño. Sintió que podrían haberlo echado a patadas por la mañana con su primer movimiento. Porque aunque podía ver moverse la mañana, pero con su velocidad, no podía defenderse en absoluto. Después de todo, la comprensión consciente es una cosa y la acción física es otra. No se puede generalizar de dos en dos. Sin embargo, lo que Kakudo no sabía era que clasificó la mañana como la altura de Senjupillar y Uchiha Madara. No sabía que en ese momento, el que fue pateado en el aire por una patada en la mañana era lo que llamaba Madara Uchiha en su corazón. Por supuesto, Madara Uchiha en ese momento no estaba en su apogeo. De lo contrario, incluso si no pudiera volar, podría bloquear el ataque de la mañana en un instante. Ejem Tilde ¿Es esto armado dominante? No es de extrañar que una patada pueda provocar una lesión grave en el músculo del tiburón. El poder es realmente extraordinario, las gotas de lluvia en el cielo continuaron cayendo. Las secuelas de la explosión de llamas y relámpagos se han disipado gradualmente. Madara Uchiha, quien recibió una patada en el aire por la mañana, también salió del agujero que rompió después de permanecer en el pozo por un momento. En este momento, todavía sostiene un gran abanico en la mano. Y el ataque a esa mañana fue absorbido por el fan del grupo y la mayor parte del poder se disolvió. De lo contrario, con los viejos huesos del cuerpo de Madara Uchiha. Si bloqueas la patada justo ahora en la mañana, es posible que ya hayas regresado al mundo. Ya veo, fan de Uchiha. Parece que esa cosa no solo puede absorber y rebotar ninjutsu, después de ver el objeto en la mano de Uchiha, se dio cuenta por la mañana. Esta cosa está en el ocaje original, pero puede resistir fácilmente el jade de la bestia con cola de Naruto y recuperar el equipo ninja del jade de la bestia con cola. Si se trata de esta herramienta ninja, no es sorprendente que pueda bloquear su propia patada de frente. Y se dice que debido a que no conocen los detalles de esta tolerancia, innumerables personas han muerto bajo esta tolerancia. Escape magnético, fuerza electromagnética. Miró a Madara Uchiha dos veces. De repente levantó la mano por la mañana y Chaoxiao organizó a todos para que agitaran la mano. El arco parpadeó en las palmas de sus manos por la mañana y la gente de la organización Chao aún no había reaccionado. Los diversos reinos ninja de hierro en sus cuerpos volaron repentinamente hacia la mañana de la nada. Sonido de campana ding ding. Docenas de Kuna y Shuriken se reunieron rápidamente después de volar frente a él por la mañana. Nani, ¿qué está pasando? Mirando el Kuna y Shuriken que de repente se alejaron volando de la bolsa ninja. Todos los miembros de la organización Chao se miraron unos a otros, un poco tomados por sorpresa. Pero no sé cuál es la situación. Pero vi que la mañana saludaba hacia este lado. Pensando que debería ser una obra maestra de la mañana, no lo detuvieron. Deje que su paciencia y la de los demás vuele rápidamente hacia la mañana. Escape magnético. Mirando los diversos equipos ninja que volaban rápidamente hacia esta dirección. Madara Uchiha, que estaba abajo por la mañana, no pudo evitar fruncir el ceño. A juzgar por la actuación de esta mañana. Originalmente pensó que era un Thunder Ninja por la mañana. Después de todo, su técnica instantánea, o el ninjutsu que lanzó, fue todo un cambio en el atributo del trueno. Pero lo que la gente no esperaba era que él fuera en realidad el propietario del límite de herencia de sangre de escape magnético. Esto hizo que el corazón de Madara Uchiha se sorprendiera y confundiera un poco. Después de todo, en el mundo ninja en este momento, a excepción de las tres generaciones de sombras del viento que faltan, no debería haber nadie que tenga un escape magnético. Pero en este momento, la tolerancia fue absorbida por el intervalo anterior, y de hecho fue magnética. Esto hizo que Madara Uchiha sintiera cada vez más curiosidad sobre la identidad de la mañana. Porque desde el principio hasta el final de la mañana no denuncié mi puerta. En cambio, se llamó a sí mismo el nuevo líder de la organización Xiao. Entonces esto hizo que Madara Uchiha sintiera mucha curiosidad. Sin embargo, debido a su identidad, también es una relación que no se puede exponer. Entonces no quería ser demasiado, así que preguntó sobre los detalles de la mañana. Leí Zijin. Docenas de Kuna y Shuriken, después de reunirse frente a él, extendieron sus manos y las presionaron directamente en la mañana. Al mismo tiempo, todas las habilidades de Tunder Fruit se concentraron en las palmas. El grueso arco del dedo meñique chisporrotea en la mano. La energía térmica generada por la corriente eléctrica, en un instante, derritió la paciencia reunida en una bola de hierro rojo fundido. Luego en las manos de la mañana, izquierda y derecha en el momento. Un tenedor rojo de tres cortes nació y se formó en la mano de la mañana en un instante. En cuanto a la mañana, ¿por qué no salió una espada, sino que decidió cambiarla por un tenedor de tres cortes? Naturalmente, también fue por el ocultamiento de la identidad. Después de todo, su fuerza en el Kendo, en este mundo ninja, también es una existencia poco convencional. Si lo usa, aún es fácil sospechar. Por lo tanto, cuando era el líder de la organización Xiao, nunca usaba Kendo por la mañana. Sin embargo, se trata de la denominada talla única. Por lo tanto, aunque cambió a otra arma, su fuerza no se vio muy afectada. Cortes y otros trucos, incluso si cambias de arma, aún puedes agitar la mano. ¿Electromagnetismo? ¿Calefacción eléctrica? Veo. Parece que todas tus habilidades se basan en Leidun. Mirando la mano de la mañana, los tres tenedores que todavía estaban homeantes. Pensé en la fuerza electromagnética que dije antes del movimiento de la mañana. Mirándolo de nuevo, la paciencia estaba en la mano por la mañana y de repente se derritió en hierro fundido. Entonces Madara Uchiha también se dio cuenta de repente. La electricidad, algo que ha sido popular durante mucho tiempo en el mundo ninja, se ha popularizado durante mucho tiempo para uso civil. No es inusual. Una revista latente durante mucho tiempo como Madara Uchiha también sabe un poco sobre todos los aspectos. Y la posibilidad de usarlo por la mañana también le recordó algo. En su opinión, no es más que utilizar los truenos de la mañana para realizar la ciencia. Ya que cambiaste tus armas dos veces, bueno, usaré mi arma para jugar contigo. Ignorando las palabras de Madara Uchiha, agitó su mano por la mañana para enfriar el tripartito. Luego adjuntó el color armado dominante directamente al tripartito. Después de todo, esta arma está hecha simplemente de metal común y no tiene nada de especial. Si quieres luchar bien, aún debes confiar en el dominio del color armado. De lo contrario, es sólo un trozo ordinario de hierro mortal. Vamos. Déjame ver qué tipo de habilidades tienes. Al escuchar que dijo por la mañana que quería jugar con él, Madara Uchiha instintivamente frunció el ceño. Porque por el tono de la mañana, se sintió como si lo hubieran menospreciado. Sin embargo, pensando en su vejez y su estado de deterioro en ese momento, no podía sostener una batalla a largo plazo. Entonces Madara Uchiha ignoró la falta de respeto en su tono en la mañana. En cambio, sostuvo al fan del grupo Uchiha, justo debajo en la mañana, y adoptó una postura directamente. Flying Slash. Las palabras de Madara Uchiha cayeron y giró un triple tenedor por la mañana. Luego giró hacia abajo y lo golpeó directamente. Un corte de más de 30 metros de largo y 5 o 6 metros de ancho. En un instante, rugió verticalmente hacia abajo desde la punta del arma de tres bifurcaciones. Y el corte de arriba a abajo es magnífico y tiene el poder de dividir directamente la tierra. Madara Uchiha, que estaba abajo por la mañana, de repente se sintió como una montaña que venía del cielo. Hizo que sus hombros colapsaran unos centímetros. Nani, esto es, Slash. Madara Uchiha, que estaba esperando la batalla, abrió mucho los ojos. Una expresión de incredulidad también apareció en su rostro. También puede hacer este tipo de corte fácilmente. Sin embargo, eso habría que hacerlo en su época de apogeo, tras la apertura de su usa. Y por la mañana, con un arma normal, puede blandirla directamente. Esto, ¿cómo no sorprenderlo? No, el alcance es demasiado grande para resistir. Todo tipo de pensamientos defensivos pasaban fugazmente por la mente de Madara Uchiha. Al final, eligió el camino más seguro. Eso es para evitar su ventaja. Aunque sostiene un abanico de Uchiha, es cierto que puede absorber y desviar todo tipo de ataques. Pero eso también depende del área de ataque del oponente. Una OE a gran escala como este no se puede bloquear por completo. Después de todo, el fanático del grupo Uchiha solo puede absorber y rebotar pasivamente los ataques. No es como el músculo de un tiburón, que puede tomar la iniciativa de chuparse el chakra del otro. U. Después de decidir esquivar, Madara Uchiha inmediatamente se inclinó y se abalanzó hacia la derecha. Justo cuando acababa de escapar del alcance del ataque de la mañana, siguieron cortes desde el cielo. Luego se estrelló contra el suelo. ¡Bum! Humo y polvo se derramaron y los escombros se esparcieron. Un fuerte estallido, ensordecedor. El fuerte flujo de aire también salió desde el centro del corte en todas direcciones. En el momento en que el corte corta la tierra. El suelo dentro de un unradio de miles de metros tembló violentamente. La gente de la organización Xiao, que observaba la batalla desde la distancia, también se tambaleó y casi cayó al suelo. Todos, excepto Madara Uchiha, estaban horrorizados por la poderosa fuerza de la mañana. Inesperadamente, simplemente, aparentemente simple, agitó su AD. En realidad se puede hacer. Este tipo de ataque es comparable al ninjutsu de clase S. A pesar de que ellos y los demás eran compañeros en la mañana, todavía no pudieron evitarlo. Pero sienten que sus corazones tiemblan, debido a la fuerza de la mañana, fue realmente fuerte hasta el punto que no podían imaginar. Hay un defecto. Justo cuando Madara Uchiha esquivó el corte y tuvo palpitaciones. Una voz vino de repente desde su lado. Madara Uchiha, quien rápidamente giró la cabeza. Vi que las puntas de las tres lanzas que brillaban con una luz fría ya le habían atravesado la cara. Utilde. Las pupilas se contrajeron bruscamente ante el reflejo de la punta del arma. En un instante, Madara Uchiha abrió el ojo de la rueda de escritura de Jade de tres ganchos. Solo entonces levantó apresuradamente la cabeza y esquivó el golpe fatal de la mañana. Pero aún así, había una larga marca de sangre en su frente. Porque encima del tridente de la mañana no solo se adjunta el color armado dominante. En la punta del arma, había un brillo frío de siete centímetros. Esa era una de las habilidades de su maestro de Kendo. Es solo que lo usó en el tridente. Auge. El escaló frío en la punta de la lanza, después de arañar a Madara Uchiha. Se separó de la punta del tridente y, como una bala, instantáneamente atravesó una roca no muy lejos. También fue en este momento que Uchiha Madara se reclinó. De repente extendió su mano izquierda y agarró el tridente de la mañana. Luego aprovechó su fuerza para levantarse y rápidamente volver a levantarse. Barre a través de mil ejércitos. En la mañana del cielo penetrante, mientras Madara Uchiha acababa de levantarse, también tomó vigorosamente el tridente. Bajo el físico del vórtice, se otorga el poderoso poder. El anciano Madara Uchiha estaba agotado, por lo que solo pudo soltar su mano izquierda de mala gana. Por la mañana, rápidamente se dio la vuelta y volvió a golpearle con el tridente a la manera de un gran molino de viento horizontal. Toca tilde. Se escuchó un ruido sordo. Madara Uchiha, que ya se había preparado, ya había sido bloqueado por él levantando el abanico de Uchiha antes de que el tridente lo golpeara. Y el golpe que se peleó con fuerza en la mañana también fue absorbido por el fan de Uchiha, y la mayor parte del poder fue absorbido. Entonces Madara Uchiha solo retrocedió un paso. Luego montó el tridente de la mañana y se estabilizó. Ja 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 ja, la batalla entre la vida y la muerte es realmente embriagadora. Vamos, hazme más agradable. Ignorando la sangre que seguía fluyendo por su frente. Madara Uchiha miró directamente a la mañana con ojos ardientes y dijo con una risa emocionada. Aunque justo ahora casi muere bajo el tridente de la mañana. Pero Madara Uchiha no tenía ni rastro de miedo, pero disfrutaba inusualmente de la sensación de tensión y emoción. Y este sentimiento hizo que su corazón beligerante pero dormido volviera a arder. Ya que te gusta oscilar entre la vida y la muerte, bueno, claro, voy a cumplir tu deseo. Mirando a Madara Uchiha con cara emocionada y un poco loca. Se rió un poco por la mañana y volvió a coger el tridente para atacar. Aunque Madara Uchiha en este momento ya es muy mayor y ya no está en óptimas condiciones. Pero por la mañana, también tuvo que admitir eso con su experiencia previa en combate y el papel del fanático de Uchiha en su mano. Su poder de combate es incluso más fuerte que el del nivel de sombra. Por supuesto, con su vejez, definitivamente no podrá luchar por mucho tiempo. Bell tilde bell tilde bell tilde bun tilde bun tilde bun bun, los dos hombres que luchaban cuerpo a cuerpo, sus armas chocaban constantemente. El sonido del oro y el hierro chocando también los rodeó a los dos, continuamente. Hablando de eso, la experiencia de combate de la mañana en realidad no es tan rica como la de Madara Uchiha. Entonces, después de que comenzó el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, tomó ventaja en la mañana. Sin embargo, con la bendición de una visión super dinámica y la experiencia del gran maestro de Kendo guerrero atómico, la desventaja se niveló rápidamente en la mañana. Y Madara Uchiha bajó la lluvia, cuerpo a cuerpo, en una pelea. Pasaron minutos y segundos, en la batalla con el Uchiha de la mañana, atacas y defiendes, bloqueas y yo desmantelo. La situación cambió de nivelar la desventaja por la mañana a tocar el tambor y luego, gradualmente, ganar ventaja por la mañana. La gente de la organización Xiao que estaba observando también observaba atentamente la batalla entre los dos. Sin embargo, seguían igual que antes, porque los movimientos de Madara Uchiha por la mañana eran demasiado rápidos, por lo que todavía había muy pocas personas que podían ver con claridad. U tilde u tilde, ¿qué diablos está pasando con este tipo? ¿Es mi ilusión? ¿O el progreso de este tipo es demasiado rápido? Madara Uchiha jadeó mientras lidiaba con la mañana, y se sintió extremadamente conmocionado en su corazón. Cuando los dos bandos decidieron luchar en combate cuerpo a cuerpo, al principio pudo reprimir la mañana y jugó con mucha facilidad. Pero a medida que pasaba el tiempo, se sentía cada vez más estresado. Incluso varias veces, estuvo a punto de resultar herido en la mano por la mañana. Y también tenía la sensación de que lo estaba usando para templarse por la mañana. Esto lo hizo fruncir el ceño y estar desconcertado, y al mismo tiempo, había una ligera sensación de agravio en su corazón. No, no podemos seguir así. Debes romper el juego inmediatamente y encontrar los defectos de la otra parte. Sintiendo que la situación se volvía cada vez más desfavorable para él, Madara Uchiha de repente abrió mucho los ojos y lanzó un ataque de ilusión hacia la mañana. Buntilde 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 Tres sonidos de romper el aire sonaron uno tras otro. Los tres Yaiko, que vinieron desde atrás por la mañana, finalmente llegaron fuera de la base de la organización Xiao. Uf, uf, Atosuke, ¿qué diablos está pasando? ¿Quién diablos es ese tipo que lucha contra el jefe? Mirando a Madara Uchiha, que estaba peleando ferozmente por la mañana, Yaiko le preguntó a Asuke con cierta confusión. Y Nagato y Aonan también lo miraron con la misma curiosidad. Los tres aceleraron por completo y en ese momento todavía estaban pateando ligeramente. Nosotros tampoco conocemos a ese tipo. Pero está espiando a nuestra organización. El comportamiento es muy sospechoso. Al escuchar la pregunta de Yaiko, Asuke giró la cabeza y respondió. Luego les explicó brevemente a los tres de Yaiko lo sucedido. ¿Espiar a nuestra organización? Después de escuchar lo que dijo Asuke, los tres de Yaiko fruncieron el ceño y se miraron con cierta confusión. Él y los demás acababan de regresar de Rain Ninja Villaje, y la relación con Rain Ninja Villaje también se había aliviado. Por lo tanto, no saben que otras fuerzas están espiando en secreto a la organización Xiao. Entonces, es muy confuso para ellos. Deje de hablar, observe bien. Su excelencia, usted ha tomado la delantera en este momento. Al escuchar a Yaiko y los demás hablar, Kakuto los interrumpió apresuradamente. En ese momento, en la mañana del campo, empuñando un tridente para abrir y cerrar, ya había puesto a Madara Uchiha en desventaja. Los dos bandos también se enfrentaron y parece que los resultados se verán. Después de escuchar las palabras de Kakuto, Yaiko y los demás también dejaron de hablar y miraron el campo con gran expectación. Bell tilde bell tilde bell tilde bum tilde bum tilde bum bum, efectivamente, quiero mejorar rápidamente mi fuerza cuerpo a cuerpo. Todavía hay un oponente que es igual, sol o aliméntate con trucos. Por la mañana, cuando el tridente se empuñaba lentamente, mientras reprimía a Madara Uchiha, también murmuraba para sí mismo en su corazón. Durante este período de enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Madara Uchiha. Por la mañana, parte de la comprensión y los conocimientos del Kendo se transformaron en puntería. En el futuro, cuando se considerara el líder de la organización Xiao, su propia arma era un tridente. De esta forma, no sólo podrás evitar la exposición de tu identidad. Y la forma en que se abre y se cierra el tridente, me gusta por la mañana. Después de decir las palabras en su corazón, la ofensiva matutina se volvió cada vez más feroz y la ventaja se hizo cada vez mayor. Por otro lado, Madara Uchiha ha ido cayendo poco a poco en una situación desesperada en este momento. El enfrentamiento entre ambos bandos también se ha vuelto menos ofensivo y más defensivo. No, no podemos continuar estancados. Debes romper el juego de inmediato, encontrar los defectos del oponente y revertir la desventaja. Sintiendo que la situación de la batalla se estaba volviendo cada vez más desfavorable para él, Madara Uchiha de repente lo fulminó con la mirada. El chakra y lanzó un ataque de ilusión hacia la mañana. Pero en el momento en que él y la mañana se miraron y lanzaron un ataque de ilusión. Madara Uchiha palpó su cabeza y de repente entró en trance. Luego fue devorado por su propia ilusión y cayó directamente en la ilusión. Van Tilde Poff Sólo por un momento, cuando los ojos de Madara Uchiha estaban vidriosos, el tridente de la mañana de repente se giró. Con el sonido del viento zumbante, se estrelló directamente contra el pecho de Madara Uchiha. Después de que salió un sonido ahogado, Madara Uchiha directamente chorreó una bocanada de sangre y voló hacia atrás. Luego rodó por el suelo unas cuantas veces más antes de detenerse lentamente. Incluso el fan de Uchiha cayó en el acto cuando Madara Uchiha voló boca abajo. ¿Fue, ilusión? Ese tipo me hizo una ilusión y fue devorado. Mirando a Madara Uchiha tirado en el suelo como un perro muerto. Morning frunció el ceño y guardó el tridente con cierta confusión. Sólo entonces caminó lentamente hacia Madara Uchiha. No tenía prisa y aprovechó la grave lesión de Madara Uchiha ahora y se teletransportó para acabar con él. Porque hoy, pase lo que pase, definitivamente morirá. Lo que más me importaba por la mañana. Justo ahora parece que hay una fuerza que quiere invadir su cerebro. Luego fue bloqueado directamente por su propia capacidad instintiva para operar la gema mental. Si no es tan malo como se esperaba, el poder de ahora debería ser la ilusión que Madara Uchiha está activando. Ejem tilde Ejem tilde Puz tilde es ¿Cómo es esto posible? ¿Mi ilusión realmente se recuperó? Tan pronto como Madara Uchiha, que yacía en el suelo, levantó la cabeza, abrió la boca y volvió a escupir una bocanada de sangre. Había una expresión de incredulidad en su rostro. En el momento en que fue derribado por la mañana, se liberó por la fuerza de la ilusión debido al dolor severo. Pero su ilusión se recuperó, en el momento en que activó su ilusión, sintió como si hubiera chocado contra un muro inexpugnable. El poder espiritual, que golpeó la pared de cobre, fue devorado directamente por él mismo. Es como sostener un palo de madera y golpear una roca dura. La roca salió ilesa, pero tenía las manos entumecidas por el impacto. Simplemente se siente inusualmente incómodo. Ejem, ¿qué diablos hace ahora? Madara Uchiha, quien luchaba por levantarse del suelo, miró la mañana que se acercaba paso a paso y su rostro estaba ligeramente pálido. Recibió un golpe en el pecho por la mañana, lo que le provocó la rotura de al menos varios esternones. Esto le hace sentir un hormigueo y una tensión inusuales en el pecho cada vez que respira. U tilde u tilde recoge el abanico que Madara Uchiha dejó caer al suelo por la mañana. Después de agitarlo, lo arrojó en dirección a la gente de la organización Xiao. Aunque no planeaba usar esta arma ahora que la había capturado. Entonces es bueno que la gente de la organización Xiao lo use. Después de todo, se puede decir que el papel de esta arma es más práctico que el de las armas de las siete espadas ninja. Lanza el arma a la espalda de la organización Xiao. Solo entonces caminó lentamente hacia Madara Uchiha nuevamente por la mañana. La ilusión no me funciona en absoluto. Si quieres que las ilusiones me sorprendan, entonces mejor guárdalas. Al escuchar las palabras interrogativas de Madara Uchiha, no pudo evitar reírse un poco por la mañana. Después de fusionar la gema del alma por sí mismo, si habla solo de poder espiritual, puede suprimir directamente la existencia del nueve colas. Con la ilusión ordinaria de Madara Uchiha, ¿cómo podría afectarle? A menos que sea la lectura de la luna infinita la que activa con el ojo de la reencarnación, puede haber un rastro de posibilidad de confundirse. Por supuesto, incluso si es una ilusión proyectada por el ojo de la reencarnación. La probabilidad de caer en la ilusión por la mañana sigue siendo muy baja. Después de todo, en términos de poder espiritual, la gema de la mente es mucho más fuerte que el ojo de la reencarnación. ¿Ilusión, te funciona? Después de escuchar la explicación de la mañana, Madara Uchiha, que ya se había levantado, se llevó las manos al pecho y frunció el ceño. Las palabras de la mañana le recordaron a su antiguo mejor amigo y rival, Toussaint Dantz Pillar. Como Pillar no sabe cuál es el motivo, también es inmune a sus ilusiones. Sin embargo, la diferencia es que los pilares solo pueden ser inmunes a las ilusiones. Pero por la mañana, era como un muro inexpugnable, y rebotó directamente en su ilusión. Hay algunas similitudes entre los dos, pero también grandes diferencias. Y lo que Madara Uchiha no sabe es que su ilusión es ineficaz contra los pilares de las mil manos, pero no es que los pilares tengan habilidades especiales. Más bien, es la ilusión de Indra en las generaciones pasadas, que no tiene ningún efecto sobre Asura. Si otra persona proyecta una ilusión sobre los pilares, los pilares también serán golpeados. Es sólo que su chakra es muy grande y puede liberarse rápidamente. Y el poder espiritual que fusionó la gema del alma en la mañana es realmente una ilusión para todos y es una existencia sólida. Muy bien, ese es el final de la pregunta. Entonces, ¿cómo puedes resistir mi ataque sin esa arma? Después de caminar a una distancia de 20 metros frente al Uchiha, también se detuvo por la mañana. Madara Uchiha, que ya era mayor, se rompió el esternón con un golpe suyo y se puede decir que su poder de combate volvió a disminuir en un pequeño porcentaje. Así que también tenía un poco de curiosidad por la mañana sobre cómo iba a lidiar la otra parte con su posterior ataque. Chupa, uf, tengo que admitir que ahora no soy tu oponente. Entonces, usa tu ataque más fuerte y déjame ver tu fuerza. Después de escuchar las palabras de la mañana, Madara Uchiha respiró hondo. Empujó con fuerza hacia arriba el cofre ligeramente hundido. Luego miró la mañana con cara extremadamente seria y dijo con cara solemne. Si estuviera en su mejor momento, se atrevería a ser muy arrogante, incluso hasta el punto de despreciar la mañana. Sin embargo, en ese momento, las ilusiones ordinarias no tuvieron el más mínimo efecto en la mañana. Combate cuerpo a cuerpo y no hay ningún fan de Uchiha. Con su viejo cuerpo, tampoco puede superar la mañana. Entonces Madara Uchiha también ha llegado al final del camino. Y cuando apareció hace un momento, se atrevió a sentir la malicia de la mañana hacia él. Si quería irse, sabía que no podía hacerlo. En lugar de eso, Madara Uchiha también se calmó. Prepárate para apostar por el último chakra restante y tener una pelea final por la mañana. Está bien, en ese caso, entonces te daré un último viaje. Después de que terminaron las palabras de Madara Uchiha, lo miró fijamente por la mañana y luego asintió seriamente. Naturalmente, también escuchó el significado de las palabras de Madara Uchiha. Tilde. Con una patada de sus piernas, instantáneamente se precipitó en el aire por la mañana. La mañana en que flota en el aire, el momento en que se alza el tridente. Un arco de relámpago conectó instantáneamente desde el tridente a las espesas nupes negras que cubrían el cielo. Inmediatamente después, el factor relámpago en un radio de varios miles de metros movilizó en un instante. Los truenos y relámpagos en el cielo eran como serpientes plateadas, acumulando nupes oscuras en el cielo de la mañana desde todas las direcciones. Truenos y rugidos atravesaron el cielo, haciéndolo sentir como el fin del mundo. Algunas ratas se esconden en las profundidades del subsuelo y varios animales pequeños. Era como si sintiera que se avecinaba un desastre natural. Todos gritaron chirrido y salieron del suelo. Luego, en el suelo manchado de agua, rápidamente corrió hacia la distancia. Rebobinar. Kakuto y Nagato también gritaron al mismo tiempo en ese momento. No son sólo los animales los que sienten el peligro. Incluso ellos dos también sintieron una sensación de palpitaciones y depresión. La sensación de que si no huyan en ese momento, definitivamente morirían, también pesaba mucho en sus corazones. Ambos estaban un poco sin aliento. Sal de aquí. De repente, Kakuto y Nagato le recordaron que Yaiko también gritó a todo pulmón y ordenó. Aunque su fuerza no es tan fuerte como la de ellos dos. No puedo sentir lo que va a pasar a continuación. Pero mira el cielo lleno de serpientes atronadoras rodando entre las nupes oscuras. También supo instintivamente que estaba ganando impulso por la mañana. Y no sé cómo surgió el gran movimiento de la mañana. Inevitablemente, la gente de la organización resultó afectada y herida. Así que sólo pudo seguir lo que dijeron Kakuto y Nagato, e inmediatamente huyó con Xiao y los demás. Ja 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 ja, me sentí bien antes. La fuerza de tu chico es realmente muy fuerte. Entre los enemigos con los que luché en el pasado, si hablas de Tundere Escape Ninjutsu, nadie puede vencerte. Mirando los truenos y relámpagos en el cielo, densos como una serpiente de trueno, reunidos en el cielo de la mañana. Madara Uchiha se echó a reír de emoción. Podía percibir que las nupes de tormenta en el cielo estaban acumulando truenos y relámpagos muy grandes y violentos. Incluso le dio la sensación de que el ataque de la mañana siguiente sólo podía esquivarse y no conectarse. Pero Madara Uchiha no tenía el más mínimo miedo. No hay intención de esquivarlo. Toda la persona estaba extremadamente emocionada. Incluso varios esternones que acababan de romperse por la mañana. Estaba en un estado de excitación en ese momento y no sentí tanto dolor. Leí Dunlein. Los truenos y relámpagos naturales en un radio de varios miles de metros, bajo su propia guía, convergieron en las nupes de arriba. Después de escuchar la risa arrogante de Madara Uchiha, lo miró con una mirada sólida en sus ojos por la mañana. Entonces el tridente que tenía en la mano también lo golpeó. Una bola de trueno con un diámetro de casi 200 metros aproximadamente. En el momento de empuñarla a la barda por la mañana, atravesó las nupes y cayó verticalmente. Es como una bestia abisal que atraviesa el agua al revés. Ja 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 ja, no me decepcionaste. Si puedo morir con este truco, no me arrepiento. Escalera de incendios, fuego extinguido. Al mirar la bola de trueno que cubrió el cielo y se estrelló contra él, Madara Uchiha se rió salvajemente y la elogió. Inmediatamente después, las manos se sellan rápidamente. Respiró hondo e hinchó el pecho, que ya le había roto el esternón. Luego, en el momento en que abrió la boca, una bola de fuego de unos 100 metros también rugió hacia la bola de trueno que caía. Pero en el momento en que Madara Uchiha escupió una bola de fuego. Su cabello, que todavía era un poco negro azabache, se volvió gris en un instante. El cuerpo y la piel también se marchitaron en un instante, como un globo que gotea. Es como pasar de tener 50 o 60 años a envejecer repentinamente a los 80 o 90, o incluso a los 100 años. Auge. Dos ataques, uno hacia arriba y otro hacia abajo, chocaron violentamente en el aire. Un enorme sonido de explosión se transmitió directamente a un radio de varios kilómetros. Sin embargo, el volumen de la bola de fuego es casi la mitad del tamaño del de la bola de trueno. En el momento de la colisión, la bola de fuego fue directamente derrotada por la bola de trueno. Luego, en el momento en que la bola de trueno atravesó la bola de fuego, se estrelló contra el marchito Uchiha Malara. Auge. Se escuchó un golpe más fuerte. Al momento siguiente, la bola de trueno se estrelló contra el cuerpo del Uchiha. Fue como si hubiera habido un terremoto de magnitud 7 u 8 en el suelo. Toda la tierra tiembla constantemente. Sin embargo, el Thunder Valley no explotó cuando cayó al suelo. En cambio, se estrelló directamente contra el suelo como una bola sólida. Perforró la tierra hasta convertirla en un sumidero sin fondo. En cuanto a Madara Uchiha, bajo este ataque, se disipó sin dejar rastro. Y este es también el plan original de Madara Uchiha. Si tuviera una opción, preferiría morir bajo un vigoroso movimiento asesino. Y no está dispuesto a morir de vejez como la gente corriente. ¡Bum! Ten cuidado. Todos al suelo. Cuando la bola de trueno se estrella contra el suelo, las consecuencias del temblor alcanzaron instantáneamente a la organización Xiao en funcionamiento. Además de usar la repulsión para hacer flotar a Nagato, y usar el resentimiento del suelo para agarrar firmemente el suelo de los cuernos. Todos los demás, incluidos Yaiko y Conan. Todos ellos cayeron directamente al suelo a causa del temblor de la tierra. Y Yaiko también estaba en ese momento, gritando fuerte para recordárselo a todos, para que nadie se levantara y cayera por segunda vez. Es, ¿qué tan poderoso es esto? El nivel de este ninjutsu ha superado el nivel ese, ¿verdad? Después de que el temblor de la tierra cesó gradualmente, Kakudu habló con incredulidad. Vi que había un enorme agujero en el lugar donde antes cayó la bola de trueno. Aunque en este momento el pozo está lleno de polvo espeso. Sin embargo, según la percepción de Kakudu, ni siquiera pudo detectar la profundidad del agujero. Esto hizo que Kakudu se sintiera un poco helado. Si este tipo de ataque golpea a las personas, es inimaginable que no sobrevivan. ¿Es esta la fuerza del jefe? El título más fuerte en el mundo ninja es realmente insondable, después de que las palabras de Kakuto cayeron, Nagato no pudo evitar tragar saliva y no pudo evitar decir. Flotó por encima de la multitud, sin impresionarse por el impacto, y tenía una vista mucho mejor que la multitud. Cuando agitó la bola de trueno hace un momento, también la vio claramente. Entonces conoce mejor el poder de este rayo por la mañana. Si lo hubieran puesto en el lugar del extraño justo ahora, Nagato habría sentido que él también habría muerto. Después de todo, la repulsión de Nagato en este momento no podía rebotar en un rango tan amplio de Tunderninjutsu. Después de que el humo se disitó. También descendió desde lo harto por la mañana. En cuanto al tipo cauteloso del Jedi negro, ya había huido cuando Madara Uchiha comenzó a caer en desventaja. Pero se escapó y nos molestó en prestarle atención por la mañana. No existe Madara Uchiha y no existe óbito enegrecido. En este momento, por la mañana, el negro absoluto en realidad no es demasiado amenazador. Por lo tanto, deshacerse de él para evitar problemas futuros o algo así no tiene prisa en este momento. Y la habilidad latente a ese tipo también es bastante buena. Si quieres descubrirlo, no es tan sencillo. Jefe. Jefe. Después de aterrizar junto al grupo Akatsuki por la mañana. Los miembros de la organización Xiao inmediatamente gritaron con reverencia en sus rostros. Después de todo, era la primera vez que veían la fuerza de la mañana en un sentido real. La emoción en mi corazón se puede imaginar. Parece que la organización necesita cambiar su base. Hay mucha conmoción aquí, y alguien puede venir a comprobar la situación más tarde. Al ver la emoción en los rostros de la gente de la organización Xiao, agitó su mano por la mañana para reprimir sus emociones. Realmente ha visto mucho este tipo de expresión reverente, por lo que no está acostumbrado. Su excelencia, hay una cueva a unas 50 millas al sur. También puede usarse como una nueva base para nuestra organización Xiao por el momento. Al enterarse de que iba a cambiar la base por la mañana, Yaiko de repente se puso de pie. La tierra de la lluvia, en última instancia, es mucho más clara que los aborígenes. Está bien, entonces tú puedes abrir el camino. Después de que llegues allí, puedo ayudarte a mejorar tu fuerza de acuerdo con el método que dije antes. Después de que Yaiko terminó de hablar, asintió con una sonrisa por la mañana. Después de resolver matar a Uchiha, su estado de ánimo sigue siendo bastante bueno. No solo ayudó a Jiu Sinai a vengar a los nueve colas. Después de eso, Xiao se organizó para actuar y hubo muchos menos problemas. Este es un acontecimiento feliz que mata dos pájaros de un tiro. Sí, jefe. Todos, vengan conmigo, vamos a la nueva base. Cuando vi la mañana, todavía recordé que quería ayudarme a mí mismo y a los demás a mejorar su fuerza. El rostro de Yaiko de repente se emocionó, saludó y gritó a la gente de la organización Xiao. Y la conversación entre los dos, a excepción de Nagato y Xiao Nan, todos los demás no está clara. Por eso, después de escuchar la conversación entre los dos, todos se sintieron un poco desconcertados y desconcertados. Por la mañana, los adultos quieren ayudarse a sí mismos y a los demás a mejorar su fuerza, ¿se guiará personalmente a sí mismo y a los demás? Medio dudoso y medio emocionado. Todos los miembros de la organización Akatsuki siguieron a Yaiko y rápidamente se dirigieron hacia el sur. Cuando llegué al lugar que dijo Yaiko, no hablé demasiado por la mañana. Inmediatamente, contó que quería mejorar su fuerza para todos. Se trata de utilizar la capacidad de la gema del alma para mejorar el poder espiritual de todas las personas. Por supuesto, cosas como las gemas del alma, naturalmente, no se pueden decir a voluntad. Por la mañana, simplemente usé la excusa de que tengo un ninjutsu especial para simplemente engañar a todos. Y no tenían la menor duda sobre la veracidad de lo dicho por la mañana. Solo Hiaodu mantuvo un rastro de dudas sobre el método que dijo por la mañana. Después de todo, han pasado 70 años desde que nació en el mundo ninja. Pero nunca había oído hablar de este método para ayudar a otros a mejorar su fuerza como el que dije en la mañana. Pero excepto él, todos estaban muy convencidos de la mañana. Después de todo, la fuerza de la mañana es la primera en el mundo ninja. Y en su opinión, no es necesario engañarlos por la mañana. Después de hablar sobre cómo ayudar a todos a mejorar su fuerza, Yaiko inmediatamente se ofreció como voluntario para ser el primero en intentarlo. Después de dejarlo sentarse con las piernas cruzadas por la mañana, levantó la mano y la puso sobre la cabeza de Yaiko. Inmediatamente después de eso, un estallido de luz bajó por el brazo de la mañana y se elevó hacia la cabeza de Yaiko. La habilidad de Mindhjem también lavó el alma de Yaiko en este momento, lavando sus nervios cerebrales. Pasaron unos minutos, y luego de sentir que estaba a punto de llegar al límite de Yaiko, lentamente retiró su brazo por la mañana. Entonces Yaiko abrió los ojos con cara de emoción. En ese momento, sintió que toda su persona tenía una sensación de claridad. Aunque la fuerza no es tan fuerte como imaginaba antes, puede dispararse mucho. Pero su control de la energía espiritual también ha alcanzado el nivel de ser como pez en el agua. En el futuro, cuando realices ninjutsu, el consumo de ninjutsu. También se puede realizar con la menor cantidad de chakra para conseguir el efecto más potente. Aunque la cantidad de chakra no ha cambiado, esto puede considerarse como una mejora alternativa. El resto de la organización Akatsuki se organizó después de ver el éxito de Yaiko. No podía esperar y espontáneamente me puse en fila. Después de todo, en sólo unos minutos, puedes permitirte a ti y a los demás controlar chakra y mejorarlo mucho. ¿Cómo puede esto no hacer que ellos también quieran probarlo? Incluso Kakuto, que antes se había mostrado escéptico sobre el método matutino, estaba sorprendido por el estado de Yaiko en ese momento. Podía dudar de las palabras de la mañana, pero en ese momento, el estado de Yaiko se percibía claramente. Cuando Yaiko usó chakra hace un momento, incluso pudo sentir que el control de Yaiko sobre chakra era mucho mejor que el de él. En otras palabras, el método mencionado anteriormente en la mañana es realmente real y efectivo.